Hoy damos lectura a el libro El Alep. El Alep es uno de los libros de cuentos más representativos del escritor argentino Jorge Luis Borges. Publicado en 1949, fue reeditado por el autor en 1974. Sus textos remiten a una infinidad de fuentes y bibliográficas en torno a las cuales se articulan mitos y metáforas de la tradición literaria universal. Esta obra marca un punto de inflexión respecto al estilo que destilaba su colección anterior de cuentos, ficciones. Ahora, damos comienzo a estos cuentos. Espero que sean de tu agrado. El hombre en el umbral. Un cuento de Jorge Luis Borges. Bío y Casares trajo de Londres un curioso puñal de hoja triangular y empuñadura en forma de H. Nuestro amigo, Christopher Dewey, del Consejo Británico, dijo que tales armas eran de uso común en el Hindostán. Ese dictamen lo alentó mencionar que había trabajado en aquel país entre las dos guerras. De las historias que esa noche contó me atrevo a reconstruir la que sigue. Mi texto será fiel, líbreme a la, de la tentación de añadir breves rasgos circunstanciales o de agravar, con interpolaciones de Kipling, el cariz exótico del relato. Este, por lo demás, tiene un antiguo y simple sabor que sería una lástima perder. ¿Acaso, el de las mil y una noches? La exacta geografía de los hechos que voy a referir importa muy poco, además. ¿Qué precisión guardan en Buenos Aires los nombres de Amdristar o de Uth? Básteme, pues, decir que aquellos años hubo disturbios en una ciudad musulmana y que el gobierno central envió a un hombre fuerte para imponer el orden. Ese hombre era escocés, de un ilustre clan de guerreros, y en la sangre llevaba una tradición de violencia. Una sola vez lo vieron mis ojos, pero no olvidaré el cabello muy negro, los pómulos salientes, la ávila nariz y la boca, los anchos hombros, la fuerte osatura de Viking. David Alexander Glencarim se llamaba Esta noche mi historia. Los dos nombres convienen porque fueron de reyes que gobernaron con un cetro de hierro. David Alexander Glencarim, me tendré que habituar a llamarlo así, era, lo sospecho, un hombre temido. El mero anuncio de su advenimiento bastó para apaciguar la ciudad. Ello no impidió que decretara diversas medidas enérgicas. Unos años pasaron. La ciudad y el distrito estaban en paz. Sikhs y musulmanes habían depuesto las antiguas discordias y de pronto, Glencarim desapareció. Naturalmente no faltaron rumores de que lo habían secuestrado o matado. Estas cosas las supe por mi jefe porque la censura era rígida y los diarios no comentaron, ni siquiera registraron, que yo recuerde, la desaparición de Glencarim. Un refrán dice que la India es más grande que el mundo. Glencarim, tal vez omnipotente en la ciudad, que una firma al pie de un decreto le destinó, era una mera cifra en los engranajes de la administración del imperio. Las pesquisas de la policía local fueron del todo vanas. Mi jefe pensó que un particular podría infundir menos recelo y alcanzar mejor éxito. Tres o cuatro días después, las distancias en la India son generosas. Yo fatigaba sin mayor esperanza las calles de la opaca ciudad que había escamoteado a un hombre. Sentí, casi inmediatamente, la infinita presencia de una conjuración para ocultar la suerte de Glencarim. No hay un alma en esta ciudad, pude sospechar, que no sepa el secreto que no haya jurado guardarlo. Los más interrogados profesaban una ilimitada ignorancia. No sabían quién era Glencarim. No lo habían visto nunca. Jamás oyeron hablar de él. Otros, en cambio, lo habían divisado hace un cuarto de hora hablando con fulano de tal y hasta me acompañaban a la casa en que entraron los dos y en la que nada sabían de ellos o que acababan de dejar en ese momento. A algunos de esos mentirosos precisos le di con el puño en la cara. Los testigos aprobaron mi desahogo y fabricaron otras mentiras. No las creí, pero no me atreví a desoírlas. Una tarde me dejaron un sobre con una tira de papel en la que había unas señas. El sol había declinado cuando llegué. El barrio era popular y humilde. La casa era muy baja. Sobre la acera entrevió una sucesión de patio de tierra y hacia el fondo una claridad. En el último patio se celebraba no sé qué fiesta musulmana. Un ciego entró con un laúd de madera rojiza. A mis pies, inmóvil como una cosa. Se acorrucaba en el umbral un hombre muy viejo. Diré cómo era porque es parte esencial de la historia. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Largos harapos lo cubrían o así me pareció y el turbante que le rodeaba la cabeza era un giro más. En el crepúsculo alzó hacia mí una cara oscura y una barba muy blanca. Le hablé sin preámbulos porque ya había perdido toda esperanza de David Alexander Blenkein. No me entendió. Tal vez no me oyó. Y hubo de explicar que era un juez y que yo lo buscaba. Sentí al decir estas palabras lo irrisorio de interrogar a aquel hombre antiguo para quien el presente era apenas un indefinido rumor. Nuevas de la rebelión o de Akbar podría dar este hombre pensé pero no de Blenkein. Lo que me dijo confirmó esta sospecha. Un juez articuló con débil asombro. Un juez que se ha perdido y lo buscan. El hecho aconteció cuando yo era niño. No sé de fechas pero no había muerto aún Nicholson ante la muralla de Jaili. El tiempo que se fue queda en la memoria. Sin duda soy capaz de recuperar lo que entonces pasó. Dios había permitido en su cólera que la gente se corrompiera. Llenas de maldición estaban las bocas y de engaños y fraude. Sin embargo no todos eran perversos y cuando se pregonó que la reina iba a mandar un hombre que ejecutaría en este país la ley de Inglaterra los menos malos se alegraron porque sintieron que la ley es mejor que el desorden. Llegó el cristiano y no tardó en preparicar y oprimir en paliar delitos abominables y en vender decisiones. No lo culpamos al principio. La justicia inglesa que administraba no era conocida de nadie y los aparentes atropellos del nuevo juez correspondían acaso a válidas y arcanas razones. Todo tendrá justificación en su libro queríamos pensar pero su afinidad con todos los malos jueces del mundo era demasiado notoria y al fin hubimos de admitir que era simplemente un malvado. Llegó a ser un tirano y la pobre gente para vengarse de la errónea esperanza que alguna vez pusieron en él dio en jugar con la idea de secuestrarlo y someterlo a juicio. Hablar no basta. De los designios que tuvieron que pasara a las obras nadie quizá fuera los de muy simples o los muy jóvenes creyó que ese propósito temerario podría llevarse a cabo pero miles de zinx y de musulmanes cumplieron su palabra y un día la ejecutaron. Incrédulos lo que a cada uno de ellos había parecido imposible secuestraron al juez y le dieron por cárcel una arquería en un apartado arrabal. Después aplabraron los sujetos agraviados por él o en algún caso a los huérfanos y a las viudas porque la espada del verdugo no había descansado en aquellos años. Por fin esto fue quizá lo peor. Buscaron y nombraron un juez para juzgar al juez. Aquí lo interrumpieron unas mujeres que entraban en la casa. Luego prosiguió lentamente. Es fama que no hay generación que no incluya cuatro hombres rectos que secretamente apuntalan el universo y lo justifican ante el Señor. Uno de esos varones hubiera sido el juez más cabal. Pero ¿dónde encontrarlos? si andan perdidos por el mundo y anónimos y no se reconocen cuando se ven y ni ellos mismos saben el alto ministerio que cumplen. Alguien entonces discurrió que si el destino nos vedaba a los sabios había que buscar a los insensatos. Esta opinión prevaleció. Al coranistas, doctores de la ley, sikhs que llevaban el nombre de leones y que adoran a un dios, hindúes que adoran muchedumbre de dioses, monjes de Mahavira que enseñan que la forma del universo es la de un hombre con las piernas abiertas, adoradores de fuego y judíos negros integraron el tribunal. Pero el último fallo fue encomendado al arbitrio de un loco. Aquí lo interrumpieron unas personas que iban de la fiesta. De un loco, repitió, para que la sabiduría de Dios hablara por su boca y avergonzara las soberbias humanas. Su nombre se ha perdido o nunca se supo, pero andaba desnudo por estas calles o cubierto de harapos cortándose los dedos con el pulgar y haciendo mofa de los árboles. Mi buen sentido se reveló. Dije que entregar a un loco la decisión era invalidar el proceso. El acusado aceptó al juez. Fue la contestación. ¿Acaso comprendió que dado el peligro que los conjurados corrían si lo dejaban en libertad, solo de un loco podía no esperar sentencia de muerte? He oído que se rió cuando le dijeron quién era el juez. Muchos días y noches duró el proceso por lo crecido del número de testigos. Se cayó. Una preocupación lo trabajaba. Por decir algo pregunté ¿cuántos días? Por lo menos diecinueve, repitió. Gente que se iba de la fiesta lo volvió a interrumpir. El vino está vedado a los musulmanes pero las caras y las voces parecían de borrachos. Uno le gritó algo al pasar. Diecinueve días precisamente rectificó. El perro infiel oyó la sentencia y el cuchillo se cebó en su garganta. Hablaba con alegre ferocidad. Con otra voz dio fin a la historia. Murió sin miedo. En lo más viles hay alguna virtud. ¿Dónde ocurrió lo que has contado? Le pregunté. ¿En una alquería? Por primera vez me miró a los ojos. Luego aclaró con lentitud midiendo las palabras. Dije que en una alquería le dieron cárcel, no que lo juzgaron ahí. En esta ciudad lo juzgaron. En una casa como todas, como esta. Una casa no puede diferir de otra. Lo que importa es saber si está edificada en el infierno o en el cielo. Le pregunté por el destino de los conjurados. No sé, me dijo con paciencia. Estas cosas ocurrieron y se olvidaron hace ya muchos años. Quizá lo condenaron los hombres, pero no Dios. Dicho lo cual se levantó. Sentí que sus palabras me despedían y que yo había cesado para él desde aquel momento. Una turba hecha de hombres y mujeres de todas las naciones del Punjab se desbordó rezando y cantando entre nosotros y casi nos barrió. Me azorro de que los patios tan angostos que eran poco más que largos zanguanes pudiera salir tanta gente. Otros salían de las casas del vecindario sin duda habían saltado las tapias. A fuerza de empujones e imprecaciones me abrí camino. En el último patio me crucé con un hombre desnudo coronado de flores amarillas a quien todos besaban y agasajaban con una espada en la mano. La espada estaba sucia porque había dado muerte a Glencaín cuyo cadáver mutilado encontré en las caballerizas del fondo. Fin La otra muerte por Jorge Luis Borges Un par de años Sara he perdido la carta. Ganón me escribió de Gualá Guaychú anunciando el envío de una versión acaso la primera española del poema The Past de Ralph Waldo Emerson y agregando a una postdata que don Pedro Damián de quien yo guardaría alguna memoria había muerto noches pasadas de una congestión pulmonar. El hombre arrasado por la fiebre había revivido en su delirio la sangrienta jornada de Mazoler. La noticia me pareció previsible y hasta convencional porque don Pedro a los diecinueve o veinte años había seguido las banderas de Aparicio Sarabia. La revolución de 1904 lo tomó en una estancia de Río Negro o de Pasantú donde trabajaba de Peón pero Damián era enterriano de Guaraguay pero fue donde fueron los amigos tan animosos y tan ignorantes como ellos combatió en algún entrevero y en la batalla última repatriado en 1905 retomó con humilde tenacidad las tareas de campo que yo sepa no volvió a dejar su provincia los últimos treinta años los pasó en un puesto muy solo a una dos leguas de Nancay en aquel desamparo yo conservé de él una tarde yo traté de conversar con él una tarde hacia 1942 era hombre taciturno de pocas luces el sonido y la furia de más oler agotaban su historia no me sorprendió que lo reviviera en la hora de su muerte supe que no vería más a Damián y quise recordarlo tan pobre en mi memoria visual que solo recordé una fotografía que Gannon le tomó el hecho nada tiene de singular si consideramos que al hombre lo vi a principios de 1942 una vez y a la efigie muchísimas Gannon me mandó esa fotografía la he perdido y ya no la busco me daría miedo encontrarla el segundo episodio se produjo en montevideo meses después la fiebre y la agonía del enterriano me sugirieron un relato fantástico sobre la derrota de más soler en mir rodríguez ponegal a quien referí el argumento me dio unas líneas para el coronel dionisio tabares que había hecho esa campaña el coronel me recibió después de cenar desde un sillón de hamaca en un patio recordó con desorden y con amor los tiempos que fueron habló de municiones que no llegaron y de caballadas rendidas que hombres dormidos y terrosos tejiendo laberintos de manchas de Sarabia que pudo haber enterrado en Montevideo y que se desvió porque el gaucho le teme a la ciudad de hombres degollados hasta la nuca de una guerra vil que me pareció menos la colisión de dos ejércitos que el sueño de un matrero hablo de Illescas de Tupambay de Masoyer lo hizo con periodos tan cabales y de un modo tan vivido que comprendí que muchas veces había referido esas mismas cosas y de mí que detrás de sus palabras casi no quedaran recuerdos en un respiro conseguí intercalar el nombre de Damián ¿Damián? ¿Pero Damián? dijo el coronel ese sirvió conmigo un tapecito que le decían Daimán los muchachos inició una ruidosa carcajada y la cortó de golpe con fingida o veraz incomodidad con otra voz dijo que la guerra servía como la mujer para que se probaran los hombres y que antes de entrar en batalla nadie sabía quién es alguien podía pensarse cobardí ser un valiente y así mismo al revés como le ocurrió a ese pobre Damián que se anduvo floreando en las pulperías con su divisa blanca y después flaqueó en Masoyer en algún tiroteo con los zumacos se portó como un hombre pero otra cosa fue cuando los ejércitos se enfrentaron y empezó el cañoneo y cada hombre sintió que cinco mil hombres se habían coligado para matarlo pobre gurí que se le había pasado bañando ovejas y que de pronto lo arrastró esa patriada absurdamente la versión de Tavares me avergonzó yo hubiera preferido que los hechos no ocurrieran así con el viejo Damián entrevistó una tarde hace muchos años yo había fabricado sin proponérmelo una suerte de ídolo la versión de Tavares lo destrozaba súbitamente comprendí la reserva y la obstinada soledad de Damián no las había dictado la modestia sino el bochorno en vano me repetí que un hombre acosado por un acto de cobardía es más complejo y más interesante que un hombre meramente animoso el gaucho Martín Fierro pensé es menos memorable que Lord Jim y que Razumov sí pero Damián como gaucho tenía obligación de ser Martín Fierro sobre todo ante gauchos orientales en lo que Tavares dijo y no dijo percibí el agreste sabor de lo que se llama artiguismo la conciencia tal vez incontrovertible de que el Uruguay es más elemental que nuestro país y por ende más bravo recuerdo que esa noche nos despedimos con exagerada efusión en el invierno la falta de una o dos circunstancias para mi relato fantástico que torpemente se obstinaba en no dar con su forma hizo que yo volviera a la casa del coronel Tavares lo hallé con otro señor de edad el doctor Juan Francisco Amaro de Paysandú que también había militado en la revolución de Saravia se habló previsiblemente de Masoyer Amaro refirió unas anécdotas y después agregó con lentitud como quien está pensando en voz alta hicimos noche en Santa Irene me acuerdo y se nos incorporó alguna gente entre ellos un veterinario francés que murió a las vísperas de la acción y un mozo esquilador de Entre Ríos y un tal Pedro Damián lo interrumpí con acritud ya sé le dije el argentino que flaqueó ante las balas me detuve los dos me miraban perplejos usted se equivoca señor dijo al fin Amaro Pedro Damián murió como querría morir cualquier hombre serían las cuatro de la tarde en la cumbre de la cuchilla había hecho frente la infantería colorada los nuestros la cargaron a lanza Damián iba en la punta gritando y una bala lo acertó en el pecho se paró en los estribos concluyó el grito y rodó por tierra y quedó entre las patas de los caballos estaba muerto y en la última carga de Masoyer le pasó por encima tan valiente y no había cumplido veinte años hablaba a no dudarlo de otro Damián pero algo me hizo preguntar que gritaba el curí malas palabras dijo el coronel que es lo que se grita en las cargas puede ser dijo Amaro pero también gritó viva Urquiza nos quedamos callados al fin el coronel murmuró no como si peleara en Masoyer sino en Cagancha o India Muerta hará un siglo agregó con sincera perplejidad yo comandé esas tropas y juraría que es la primera vez que oigo hablarte un Damián no pudimos lograr que lo recordara en Buenos Aires el estupor que me produjo su olvido se repitió ante los once de iletables volúmenes de las obras de Emerson en el sótano de la librería inglesa de Michael encontré una tarde a Patricio Gannon le pregunté por su tradición de The Past dijo que no pensaba traducirlo y que la literatura española era tan tediosa que hacía innecesario a Emerson le recordé que me había prometido esa versión en la misma carta en la que me escribió la muerte de Damián preguntó quién era Damián se lo dije en vano con un principio de terror advertí que me oía con extrañeza y busqué amparo en una discusión literaria sobre los detractores de Emerson poeta más complejo más diestro y sin duda más singular que el desdichado Poe algunos hechos más debo registrar en abril tuve carta del coronel Dionisio Tabárez este ya no estaba ofuscado y ahora se acordaba muy bien del entre ríanito que hizo punta en la carga de Masoyer y que enterraron esa noche sus hombres al pie de una cuchilla en julio pasé por Guayalocchú no di con el rancho de Damián de quien ya nadie se acordaba quise interrogar al puestero Diego Avaroa que lo vio morir ese había fallecido antes del invierno quise traer a la memoria los rasgos de Damián meses después ojeando unos álbumes comprobé que el rostro sombrío que yo había conseguido evocar era el del célebre tenor Tamberlick en el papel de Otelo paso ahora a las conjeturas la más fácil pero también la menos satisfactoria postula dos Damianes el cobarde que murió entre ríos hacia 1946 el valiente que murió en Masoyer en 1904 su defecto reside no explica realmente lo enigmático los curiosos vaivenes de la memoria del coronel Tabárez el olvido que anula en tan poco tiempo la imagen y hasta el nombre del que volvió no acepto no quiero aceptar una conjetura más simple la de haber yo soñado al primero más curiosa en la conjetura sobrenatural que ideó Ulrich von Kuhlmann pero Damián decía Ulrich pereció en la batalla y en la hora de su muerte suplicó a Dios que lo hiciera volver a Entre Ríos Dios vaciló un segundo antes de otorgar esa gracia y quien a la había pedido ya estaba muerto y algunos hombres lo habían visto caer Dios que no puede cambiar el pasado pero si las imágenes del pasado cambió la imagen de la muerte en la que un desfallecimiento y la sombra del Entre Ríos no volvió a su tierra volvió pero debemos recordar su condición de sombra vivió en la soledad sin una mujer sin amigos todo lo amó y lo poseyó pero desde lejos como del otro lado de un cristal murió y su tenue imagen se perdió como el agua en el agua esta conjetura es errónea pero hubiera debido sugerirme la verdadera la que hoy creo la verdadera que a la vez es la más simple y más inaudita de un modo casi mágico la descubrí en el tratado de Omnipotencia de Pierre Damiani a cuyo estudio me llevaron dos versos del canto de Paradis que plantean precisamente un problema de identidad en el quinto capítulo de aquel tratado Pierre Damiani sostiene contra Aristóteles y contra Fredegario de Tours que Dios puede efectuar que no haya sido lo que alguna vez fue leí esas viejas discusiones teológicas y empecé a comprender la traja que a historia de don Pedro Damian la adivino así Damian se portó como un cobarde en el campo de Masoyer y dedicó la vida a corregir esa bochornosa flaqueza volvió a Entre Ríos no alzó mano a ningún hombre no marcó a nadie no buscó fama de valiente pero en los campos de Nay se hizo duro lidiando con el monte y la hacienda chúcara fue preparando sin duda sin saberlo el milagro pensó con lo más hondo si el destino me trae otra batalla yo sabré merecerla durante cuarenta años la aguardó con oscura esperanza y el destino al fin se la trajo en la hora de su muerte la trajo en forma de delirio pero ya los griegos sabían que somos las sombras de un sueño en la agonía revivió su batalla y se condujo como un hombre y encabezó la carga final y una bala lo acertó en pleno pecho así en 1946 por obra de una larga pasión Pedro Damián murió en la derrota de Masoyer que ocurrió entre el invierno y la primavera de 1904 en la suma teológica se niega que Dios puede hacer que lo pasado no haya sido pero nada se dice de la intrincada concatenación de causas y efectos que es tan vasta y tan íntima que acaso no cabría anular un solo hecho remoto por insignificante que fuera sin invalidar el presente modificar el pasado no es modificar un solo hecho es anular sus consecuencias que tienden a ser infinitas dicho sea con otras palabras es crear dos historias universales en la primera digamos Pedro Damián murió entre ríos en 1946 en la segunda en Masoyer en 1904 esta es la que vivimos ahora pero la supresión de aquella no fue inmediata y produjo las cinco herencias que he referido en el coronel Dionisio Tavares se cumplieron las diversas etapas al principio recordó que Damián obró como un cobarde luego lo olvidó totalmente luego recordó su impetuosa muerte no menos corroborativo es el caso del puestero alparoa este murió lo entiendo porque tenía demasiadas memorias de don Pedro Damián en cuanto a mí entiendo no correr un peligro análogo he adivinado y registrado un proceso no accesible a los hombres una suerte de escándalo de la razón pero algunas circunstancias mitigan ese privilegio temible por lo pronto no estoy seguro de haber escrito siempre la verdad sospecho que en mi relato hay falsos recuerdos sospecho que Pedro Damián si existió no se llamó Pedro Damián y que yo lo recuerdo baje su nombre para creer algún día que su historia me fue sugerida por los argumentos de Pierre Damián Algo parecido acontece con el poema que mencioné en el primer párrafo y que versa sobre la irrevocabilidad del pasado hacia 1951 creeré haber fabricado un cuento fantástico y habré historiado un hecho real también el inocente Virgilio hará dos mil años creyó anunciar el nacimiento de un hombre y vaticinaba al de Dios pobre Damián la muerte lo llevó a los veinte años en una triste guerra ignorada y en una batalla casera pero consiguió lo que anhelaba su corazón y tardó mucho en conseguirlo y acaso no hay mayores felicidades fin el inmortal por Jorge Luis Borges en Londres a principio del mes de junio de 1929 el anticuario Joseph Catapillus de Esmirna ofreció a la princesa de Luzing los seis volúmenes en cuarto menor 1715 1720 de la Iliada de Pop la princesa los adquirió al recibirlos cambió unas palabras con él era nos dice un hombre consumido y terroso de ojos grises y barba gris de rasgos singularmente vagos se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas en muy pocos minutos pasó del francés al inglés y del inglés a una conjunción enigmática de español de Salónica y de portugués de Macao en octubre la princesa oyó por un pasajero del Zeus que Cartapillus había muerto en el mar al regresar a Esmirna y que lo habían enterrado en la isla de Los en el último tomo de la Iliada halló este manuscrito el original está redactado en inglés y abunda en latinismos la versión que ofrecemos es literal 1 que yo recuerde mis trabajos empezaron en un jardín de Tebas Hecatomón Pilos cuando Diocliciano era emperador yo había militado sin gloria en las recientes guerras egipcias yo era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en Berenice frente al mar rojo la fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnanimos el acero los mauritanos fueron vencidos la tierra que antes ocuparon las ciudades rebeldes fue dedicada eternamente a los dioses plutónicos Alejandría de velada imploró infano la misericordia del César antes de un año las legiones reportaron el triunfo pero yo logré apenas divisar el rostro de Marte esa privación me dolió y fue tal vez la causa de que yo me arrojara a descubrir por temerosos y difusos desiertos la secreta ciudad de los inmortales mis trabajos empezaron he referido en un jardín de Tebas toda esa noche no dormí pues algo estaba combatiendo en mi corazón me levanté poco antes del alba mis esclavos dormían la luna tenía el mismo color de la infinita arena un jinete rendido y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mí rodó del caballo con una de nuevo sin saciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad le respondí que era el Egipto que alimentan las lluvias otro es el río que persigo replicó tristemente el río secreto que purifica la muerte a los hombres oscura sangre le emanaba del pecho me dijo que su patria era una montaña que está al otro lado del canjes y que en esa montaña era fama que si alguien caminara hasta el occidente donde se acaba el mundo llegaría al río cuyas aguas dan la inmortalidad agregó que en el margen ulterior se eleva la ciudad de los inmortales rica en baluartes y anfiteatros y templos antes de la aurora murió pero yo determiné descubrir la ciudad y su río interrogados por el verdugo algunos prisioneros mauritanos confirmaron la relación del viajero alguien recordó la llanura elísea en el término de la tierra donde la vida de los hombres es perdurable alguien las cumbres donde nace el patcolo cuyos moradores viven un siglo en Roma conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes ignoro si creí alguna vez en la ciudad de los inmortales pienso que entonces me bastó la tarea de buscarla Flavio procónsul de Getulia me entregó doscientos soldados para la empresa también recluté mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos y que fueron los primeros en desertar los hechos ulteriores han deformado hasta lo inextricable el recuerdo de nuestras primeras jornadas partimos de Arsinoe y entramos en el abrazado desierto atravesamos el país de los trogloditas que devoran serpientes y carecen del comercio de la palabra el de los garamantas que tienen las mujeres en común y se nutren de leones el de los augilas que solo veneran el tártaro fatigamos otros desiertos donde esa era negra la arena donde el viajero debe usurpar las horas de la noche pues el fervor del día es intolerable de lejos divisé la montaña que dio nombre al océano en sus laderas crece el euforbio que anula los venenos en la cumbre habitan los sátiros nación de hombres feraces y rústicos inclinados a la lujuria que esas regiones bárbaras donde la tierra es madre de monstruos pudieran belgar en su seno una ciudad famosa a todos nos pareció inconcebible proseguimos la marcha pues hubiera sido una afrenta retorceder algunos temerarios durmieron con la cara expuesta a la luna la fiebre los ardió en el agua depravada de las cisternas otros bebieron la locura y la muerte entonces comenzaron las deserciones muy poco después los motines para reprimirlos lo vacilé ante el ejercicio de la severidad procedí rectamente pero un centurión me advirtió que los sediciosos ávidos de vengar la crucifixión de uno de ellos maquinaban mi muerte huir del campamento con los pocos soldados que me eran fieles en el desierto los perdí entre los remolinos de arena y la vasta noche una flecha cretense me la ceró varios días el rey sin encontrar agua o un solo enorme día multiplicado por el sol por la sed y por el temor de la sed dejé el camino al arbitrio de mi caballo en el alba la lejanía se erizó de pirámides y de torres insoportablemente soñé con un exiguo y nítido laberinto en el centro había un cántaro mis manos casi lo tocaban mis ojos lo veían pero tan intrincadas y perplejas eran las curvas que yo sabía que iba a morir antes de alcanzarlo 2 al desenredarme por fin de esa pesadilla me vi tirado y maniatado en un oblongo nicho de piedra no mayor que una sepultura común superficialmente excavado en el agrio declive de una montaña los lados eran húmedos antes pulidos por el tiempo que por la industria sentí en el pecho un doloroso latido sentí que me abrazaba la sed me asomé y grité débilmente al pie de la montaña se dilataba sin rumor un arroyo impuro entorpecido por escombros y arena en la opuesta margen resplandecía bajo el último solo bajo el primero la evidente ciudad de los inmortales vi muros arcos frontispicios y forros el fundamento era una meseta de piedra un centenar de nichos y relugares análogos al mío surcaban la montaña y el valle en la arena había pozos de poca hondura de esos mezquinos agujeros y de los nichos emergían hombres de piel gris de barba negligente desnudos creí reconocerlos pertenecían al estirpe bestial de los trogloditas que infectan las riberas del golfo arábigo y las grutas etiópicas no me maravillé de lo que no hablaran y de que devoraran serpientes la urgencia de la sed me hizo temerario consideré que estaba a unos treinta pies de la arena me tiré cerrados los ojos atadas a la espalda las manos montaña abajo hundí la cara ensangrentada en el agua oscura bebí como se abrevan los animales antes de perderme otra vez en el sueño y en los delirios inexplicablemente repetí unas palabras griegas los ricos teucros de stelea que beben el agua negra del esepo no sé cuántos días y noches rodaron sobre mí doloroso incapaz de recuperar el abrigo de las cavernas desnudo en la ignorada arena dejé que la luna y el sol jugaran con mi haciaco destino los troglotitas infantiles en la barbarie no me ayudaron a sobrevivir o a morir en vano les rogué que me dieran muerte un día con el filo de un pedernal rompí mis ligaduras otro me levanté y pude mendigar o robar yo marco flaminio rufo tribuno militar de una de las legiones de roma mi primera detestada ración de carne de serpiente la codicia de ver a los inmortales de tocar la sobrehumana ciudad casi me vedaba dormir como si penetraran mi propósito no dormían tampoco los troglotitas al principio inferí que me vigilaban luego que se habían contagiado de mi inquietud como podrían contagiarse los perros para alejarme de la bárbara aldea elegí la más pública de las horas la declinación de la tarde cuando casi todos los hombres emergen de las grietas y de pozos y miran el poniente sin verlo oré en voz alta menos para suplicar el favor divino que para intimidar a la tribu con palabras articuladas a través el arroyo de los médanos entorpecen y me dirigía a la ciudad confusamente me siguieron dos o tres hombres era como los otros de ese linaje de menguada estatura no inspiraban temor sino repulsión debí rodear algunas hondonadas irregulares que me parecieron canteras ofuscado por la grandeza de la ciudad yo la había creído cercana hacia la medianoche pisé erizada de formas idolátricas en la arena amarilla la negra sombra de los muros me detuvo una especie de horror sagrado tan abominadas del hombre son la novedad y el desierto que me alegré de que uno de los trogloditas me hubiera acompañado hasta el fin cerré los ojos y aguardé sin dormir que relumbrara el día he dicho que la ciudad estaba fundada sobre una meseta de piedra esta meseta comparable a un acantilado no era menos ardua que los muros en vano fatigué mis pasos el negro basamento no descubría la menor irregularidad los muros invariables no parecían consentir una sola puerta la fuerza del día hizo que yo me refugiara en una caverna en el fondo había un pozo en el pozo una escalera que se abismaba hacia la tiniebla inferior bajé por un caos de sortidas galerías llegué a una vasta cámara circular apenas visible había nueve puertas en aquel sótano ocho daban a un laberinto que farazmente desembocaba en la misma cámara la novena a través de ocho laberintos daba a una segunda cámara circular igual a la primera ignoro el número total de las cámaras mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron el silencio era hostil y casi perfecto otro rumor no había en esas profundas redes de piedra que un viento subterráneo cuya causa no descubrí sin ruido se perdían entre las grietas hilos de agua herrumbrada horriblemente me habitué a ese dudoso mundo consideré increíble que pudieran existir otra cosa que sótanos provistos de nueve puertas y que sótanos largos que se bifurcaban ignoro el tiempo que debí caminar bajo tierra sé que alguna vez confundí en la misma nostalgia la atroza aldea la de los bárbaros y mi ciudad natal entre los racimos en el fondo de un corredor un no previsto muro me cerró el paso una remota luz cayó sobre mí al celos ofuscados ojos en lo vertiginoso en lo altísimo vi un círculo de cielo tan azul que pudo parecerme de púrpura unos peldaños de metal escalaban el muro la fatiga me relajaba pero subí sólo deteniéndome a veces para torpemente sollozar de felicidad fui divisando capiteles y astrálagos frontones triangulares y bóvedas confusas pompas de granito y de mármol así me fue deparado ascender de la ciega región de negros laberintos entretejidos a la resplandeciente ciudad emergí a una suerte de plazoleta mejor dicho de patio lo rodeaba un solo edificio de forma irregular y altura variable a ese edificio heterogéneo pertenecían las diversas cúpulas y columnas antes que ningún otro rasgo de ese monumento increíble me suspendió lo antiquísimo de su fábrica sentí que era anterior a los hombres anterior a la tierra esa notoria antigüedad aunque terrible de algún modo para los ojos me pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales cautelosamente al principio con indiferencia después con desesperación al fin erré por escaleras y pavimentos de inextricable palacio después aperigüe que eran inconstantes la extensión y la altura de los peldaños hecho que me hizo comprender la singular fatiga que me infundieron este palacio es fábrica de los dioses pensé primeramente exploré los inhabitados recintos y corregí los dioses que lo edificaron han muerto noté sus peculiaridades y dije los dioses que lo edificaron estaban locos lo dije bien lo sé con una incomprensible reprobación que era casi un remordimiento con más horror intelectual que miedo sensible a la impresión de enorme antigüedad se agregaron otras la de lo interminable la de lo atroz la de lo complejamente insensato yo había cruzado un laberinto pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó el laberinto es una casa labrada para confundir su arquitectura prodiga en simetrías está subordinada a ese fin en el palacio que imperfectamente exploré la arquitectura carecía de fin abundaban el corredor sin salida la alta ventana ilcanzable la aparatosa puerta que daba una celda o un pozo las increíbles escaleras inversas con los peldaños y la bala austrada hacia abajo otras heridas aéreamente al costado de un muro monumental morían sin llegar a ninguna parte al cabo de dos o tres giros en la tiniebla superior de las cúpulas ignoro si todos los ejemplos que he numerado son literales sé que durante muchos años infectaron mis pesadillas no puedo ya saber si tal o cual rasgo es una transcripción de la realidad o de las formas que desatinaron mis noches esta ciudad pensé es tan horrible que su mera existencia y perduración aunque en el centro de un desierto secreto contamina el pasado y el porvenir y de algún modo compromete a los astros mientras perdure nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz no quiero describirla un caos de palabras etereogéneas un cuerpo de tigre o de toro en el que pululan monstruosamente conjugados y odiándose dientes órganos y cabezas pueden tal vez ser imágenes aproximativas no recuerdo las etapas de mi regreso entre los polvorientos y húmodos y bogeos únicamente sé que no me abandonaba el temor de que al salir del último laberinto me rodeara otra vez la nefanda ciudad de los inmortales nada más puedo recordar ese olvido ahora insuperable fue quizás voluntario quizás las circunstancias de mi evasión fueron tan ingratas que en algún día no menos olvidado también he jurado olvidarlas 3 quien haya leído con atención el relato de mis trabajos recordarán que un hombre de la tribu me siguió como un perro podría seguirme hasta la sombra irregular de los muros cuando salí del último sótano lo encontré en la boca de la caverna estaba tirado en la arena donde trazaba torpemente y borraba una hilera de signos que eran como las letras de los sueños que uno está a punto de entender y luego se juntan al principio creí que se trataba de una escritura bárbara después vi que es absurdo imaginar que hombres que no llegarán a la palabra lleguen a la escritura además ninguna de las formas era igual a otra lo cual excluía o alejaba la posibilidad de que fueran simbólicas el hombre las trazaba las miraba y las corregía de golpe como si le fastidiara ese juego las borró con la palma y el antebrazo me miró no pareció reconocerme sin embargo tan grande era el alivio que me inundaba o tan grande y medrosa mi soledad quedí en pensar que ese rudimental troglodita que me miraba desde el suelo de la caverna había estado esperándome el sol caldeaba la llanura cuando emprendimos el regreso a la aldea bajo las primeras estrellas la arena era androsa bajo los pies el troglodita me precedió esa noche concebí el propósito de enseñarle a reconocer y acaso a repetir algunas palabras el perro y el caballo reflexioné son capaces de lo primero muchas aves como el ruiseñor de los césares de lo último por muy vasto que fuera el entendimiento de un hombre siempre sería superior al de irracionales la humildad y miseria del troglodita me trajeron a la memoria la imagen de Argos el viejo perro boribundo de la odisea y así le puse el nombre de Argos y traté de enseñárselo fracasé y volví a fracasar los arbitrios el rigor y la obstinación fueron del todo vanos inmóvil con los ojos inertes no parecía percibir los sonidos que yo procuraba inculcarle a unos pasos de mí era como si estuviese muy lejos echado en la arena como una pequeña y ruinosa esfinge de lava dejaba que sobre él giraran los cielos desde el crepúsculo del día hasta el de la noche juzgué imposible que no se percatara de mi propósito recordé que es fama entre los etíopes que los monos deliberadamente no hablan para que no los obliguen a trabajar y atribuí a suspicacia o a temor el silencio de Argos de esa imaginación pasé a otras aún más extravagantes pensé que Argos y yo participábamos del universo distintos pensé que nuestras percepciones eran iguales pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos pensé que acaso no había objetos para él sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas pensé en un mundo sin memoria sin tiempo consideré la posibilidad de un lenguaje que ignoraran los sustantivos un lenguaje de verbos impersonales o de indeclinables epítetos así fueron muriendo los días y los días los años pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana llovió con lentitud poderosa las noches del desierto pueden ser frías pero aquella había sido un fuego soñé que un río de tesalia a cuyas agua yo había restituido un pez de oro venía a rescatarme sobre la roja arena y la negra piedra yo lo oí acercarse la frescura del aire y el rumor atareado de la lluvia me despertaron corrí desnudo a recibirla declinaba la noche bajo las nubes amarillas la tribu no menos dichosa que yo se ofrecía a los vividos aguaceros en una especie de éxtasis parecían coribantes a quienes posee la divinidad argos puestos los ojos en la esfera gemía raudales le rodaban por la cara no sólo de agua sino después lo supe de lágrimas argos le grité argos entonces con mansa admiración como si descubriera una cosa perdida y olvidada hace mucho tiempo argos balbuceó estas palabras argos perro de Ulises y después también sin mirarme este perro tirado en el estiércol fácilmente aceptamos la realidad acaso porque intuimos que nada es real le pregunté que sabía de la odisea la práctica del griego le era penosa tuve que repetir la pregunta muy poco dijo menos que el rapsoda más pobre ya habrán pasado mil cien años desde que la inventé 4 todo me fue dilucidado aquel día los trocroditas eran los inmortales el riacho de aguas arenosas el río que buscaba el jinete en cuanto a la ciudad cuyo nombre se había dilatado hasta alcanges nueve siglos haría que los inmortales la habían asolado con las reliquias de su ruina erigieron en el mismo lugar la desadinada ciudad que yo recorrí suerte de parodia o reverso y también templo de los dioses irracionales que manejan el mundo y de los que nada sabemos salvo que no se parecen al hombre aquella fundación fue el último símbolo a que descendieron los inmortales marca una etapa en que juzgando que toda empresa es vana determinaron vivir en el pensamiento en la pura especulación erigieron la fábrica la olvidaron y fueron a morar en las cuevas absortos casi no percibían el mundo físico esas cosas Homero las refirió como quien habla con un niño también me refirió su vejez y el postrer viaje que emprendió movido como Ulises por el propósito de llegar a los hombres que no saben lo que es el mar ni comen carne sazonada con sal ni sospechan lo que es un remo habitó un siglo en la ciudad de los inmortales cuando la derribaron aconsejó la fundición de la otra ello no debe sorprendernos es fama que después de cantar la guerra de Ilión cantó la guerra de las ranas y de los ratones fue como un dios que creara el cosmos y luego el caos ser inmortal es baladí menos el hombre todas las criaturas lo son pues ignoran la muerte lo divino lo terrible lo incomprensible es saberse inmortal he notado que pese a las religiones esa convicción es rarísima israelitas cristianos y musulmanes profesan la inmortalidad pero la veneración que tributan al primer siglo prueba que sólo creen en él ya que destinan todos los demás el número infinito a premiarlo o a castigarlo más razonable me parece la rueda de ciertas religiones del hindostan en esa rueda que no tiene principio ni fin cada vida es efecto del anterior y engendra la siguiente pero ninguna determina el conjunto adoctrinada por un ejercicio de siglos la república de hombres inmortales había logrado la perfección de la tolerancia y casi del destén sabía que en un plazo infinito le ocurren a todo hombre todas las cosas por sus palabras o futuras virtudes todo hombre es acreedor de toda bondad pero también a toda traición por sus infamias del pasado o del por venir así como en los juegos de azar las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio así también se anulan y se corrigen el ingenio o la estolidez y acaso el rústico poema del cid en el contrapeso exigido por un solo epíteto de las églogas o por una sentencia de heráclito el pensamiento más fugaz obedece a un dibujo invisible y puede coronar o inaugurar una forma secreta se de quienes sobraban el mal para que en los siglos futuros resultara el bien o hubiera resultado ya en los pretéritos encarados así todos nuestros actos son justos pero también son indiferentes no hay méritos morales o intelectuales homero compuso la odisea postulado un plazo infinito con infinitas circunstancias y cambios lo imposible es no componer siquiera una vez la odisea nadie es alguien un solo hombre inmortal es todos los hombres como cornelio agripa soy dios soy héroe soy filósofo soy demonio y soy mudo lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy el concepto del mundo como sistema de precisas compensaciones influyó vastamente en los inmortales en primer término los hizo invulnerables a la piedad he mencionado las antiguas canteras que rompían los campos de la otra margen un hombre se despeñó en la más onda no podía lastimarse ni morir pero lo abrazaba la sed antes de que le arrojaran una cuerda pasaron setenta años tampoco interesaba el propio destino el cuerpo era un sumiso animal doméstico y le bastaba cada mes la limosna de unas horas de sueño de un poco de agua y de una piltrafa de carne que nadie quiera rebajarnos a ascetas no hay placer más complejo que el pensamiento y a él nos entregábamos a veces un estímulo extraordinario nos restituía al mundo físico por ejemplo aquella mañana el viejo goce elemental de la lluvia esos lapsos eran rarísimos todos los inmortales eran capaces de perfecta quietud recuerdo alguno a quien jamás he visto de pie un pájaro anidaba en su pecho entre los corolarios de la doctrina de que no hay cosa que no esté compensada por otra hay uno de muy poca importancia teórica pero que nos indujo a fines o principios del siglo diez a dispersarnos por la faz de la tierra cabe en estas palabras existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad en alguna región habrá otro cuyas aguas la borren el número de ríos no es infinito un viajero inmortal que recorra el mundo acabará algún día por haber bebido de todos nos propusimos descubrir ese río la muerte o su alusión hace precisos y patéticos a los hombres estos conmueven por su condición de fantasmas cada acto que ejecutan puede ser el último no hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso entre los inmortales en cambio cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron sin principio visible o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo no hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos nada puede ocurrir una sola vez nada es precisamente precario lo elegíaco lo grave lo ceremonial nos rigen para los inmortales Homero y yo nos separamos en las puertas de Tánchez creo que no nos dijimos adiós 5 recorrí nuevos reinos nuevos imperios en el otoño de 1066 milité en el puente de Stanford ya no recuerdo si en las filas de Harold que no tardó en hallar su destino o en las de aquel infausto Harold Hardrada que conquistó seis pies de tierra inglesa o un poco más en el séptimo siglo de la Egira en el arramal de Bulac transcribí con pausada caligrafía en un idioma que he olvidado en un alfabeto que ignoro los siete viajes de Simbad y la historia de la ciudad de bronce en un patio de la cárcel de Samarkanda he jugado muchísimo al ajedrez en big nid he profesado la astrología y también en bohemia en 1638 estuve en cosloz bar y después en leipzig en haberden en 1714 me suscribí a los seis volúmenes de la iliada de pop sé que los frecuente con deleite hasta 1729 discutí el origen de ese poema con un profesor de retórica llamado creo Gian Batista sus razones me parecieron irrefutables el 4 de octubre de 1921 en Patna que me conducía a Bombay tuvo que fondear en un puerto de la costa eritrea baje recordé otras mañanas muy antiguas también frente al mar rojo cuando yo era tribuno de roma y la fiebre y la magia y la inanición consumían los soldados en las afueras vi un caudal de agua clara la probé movido por la costumbre al repechar el margen un árbol espinoso me aceró el dorso de la mano el inusitado dolor me pareció muy vivo incrédulo silencioso y feliz contemplé la preciosa formación de una lenta gota de sangre de nuevo soy mortal me repetí de nuevo me parezco a todos los hombres esa noche dormí hasta el amanecer he revisado al cabo de un rato estas páginas me consta que se ajustan a la verdad pero en los primeros capítulos y aún en ciertos párrafos de los otros creo percibir algo falso ello es obra tal vez del abuso de rasgos circunstanciales procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo contamina de falsedad ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos pero no en su memoria creo sin embargo haber descubierto una razón más íntima la escribiré no importa que me juzguen fantástico la historia que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos de hombres distintos en el primer capítulo el jinete quiere saber el nombre del río que baña las murallas de tebas flaminio rufo que antes ha dado a la ciudad el evito de hecaton pilos dice que el río es el egipto ninguno de esas locuciones es adecuada a él sino a homero que hace mención expresa en la iliada de tebas hecaton pilos y en la odisea por boca de proteo y de ulises dice invariablemente egipto por nilo en el capítulo segundo el romano al beber el agua inmortal pronuncia unas palabras en griego esas palabras son homéricas y pueden buscarse en el fin del famoso catálogo de las naves después en el vertiginoso palacio habla de una reprobación que es casi un remordimiento esas palabras corresponden a homero que había proyectado ese horror tales anomalías me inquietaron otras de orden estético me permitieron descubrir la verdad el último capítulo las incluye ahí está escrito que milité en el puente de stanford que transcribí en bulac los viajes de simbath del marino y que me suscribí en amber din a la iliada inglesa de pop se lee inter alia en bicanir he profesado la astrología y también en bohemia ninguno de estos testimonios es falso lo significativo es el hecho de haberlos destacado el primero de todos parece convenir a un hombre de guerra pero luego se advierte que el narrador no repara en lo bélico y si en la suerte de los hombres los que siguen son más curiosos una oscura razón elemental me obligó a registrar los lo hice porque sabía que eran patéticos no lo son dichos por el romano Flaminio Rufo lo son dichos por Homero es raro que éste copie en el siglo XIII las aventuras de Simbad de otro Ulises y descubra la vuelta de muchos siglos en un reino boreal y un idioma bárbaro las formas de su iliada en cuanto a oración que recoge el nombre de vikanir se ve que ha fabricado un hombre de letras ganoso como el autor del catálogo de las naves de mostrar vocablos espléndidos cuando se acerca el fin ya no quedan imágenes del recuerdo sólo quedan palabras no es extraño que el tiempo haya confundido las que alguna vez me representaron con las que fueron símbolos de la suerte de quien me acompañó tantos siglos yo he sido Homero en breve seré nadie como Ulises en breve seré todos estaré muerto post data de 1950 entre los comentarios que ha despertado la publicación anterior el más curioso ya no el más urbano bíblicamente se titula Aquas of many colors Manchester 1948 y es obra de la tenacísima pluma del doctor Naum Cordovero abarca unas cien páginas habla de los centones griegos de los cantones de la baja latinidad de Ben Johnson que definió a sus contemporáneos con retazos de Seneca de Virgilius evangelizante Alexander Ross de los artificios de George Morey de Elliot y finalmente de la narración atribuida al anticuario Joseph Cartapilus denuncia en segundo de Thomas de Kinsey Reading 3 439 en el tercero de una epístola de descalceras embajador Pierre Chanute en el cuarto de Bernard Shaw back to Mautislav V infiere de esas intrusiones o hurtos que todo documento es apócrifo a mi entender la conclusión es inadmisible cuando se acerca el fin escribió Cartapilus ya no quedan imágenes del recuerdo sólo quedan palabras 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 desplazadas y mutiladas palabras de otros fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos dedicado a Celia Ingenieros fin El muerto un cuento de Jorge Luis Borges que un hombre del suburbio de Buenos Aires que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje se interne en los desiertos secuestres de la frontera de Brasil y llegue a capitán de contrabandistas parece de antemano imposible a quienes lo entienden así quiero contarles el destino de Benjamín Otálora de quien acaso no perdura un recuerdo en el barrio de Balvanera y que murió en su ley de un balazo en los confines de Río Grande Tozul ignoro los detalles de su aventura cuando me sean revelados he de rectificar y ampliar estas páginas por ahora este resumen puede ser útil Benjamín Otálora cuenta hacia 1891 19 años es un mocetón de frente mezquina de sinceros ojos claros de residumbre vasca una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente no lo inquieta la muerte de su contrario tampoco la inmediata necesidad de huir de la república el caudillo de la parroquia le da una carta para un tal acevedo pandeira del uruguay o tal hora se embarca la travesía estormentosa y crujiente al otro día vaga por las calles de montevideo con inconfesada y tal vez ignorada tristeza no da con acevedo bandeira hacia la medianoche en un almacén del paso del molino asiste un altercado entre unos troperos un cuchillo relumbra o tal hora no sabe de qué lado está la razón pero lo atrae el puro sabor del peligro como otros la baraja o la música para en el entrevero una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho este después resulta ser acevedo bandeira o tal hora al saberlo rompe la carta porque prefiere debérselo todo a sí mismo acevedo bandeira da aunque fornido la injustificable impresión de ser contrahecho en su rostro siempre demasiado cercano están el judío el negro y el indio en su empaque el mono y el tigre la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más como el negro bigote cerdoso proyección o error del alcohol el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo o tal hora bebe con los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la ciudad vieja ya con el sol bien alto en el último patio que es de tierra los hombres tienden su recado para dormir oscuramente o tal hora compara esa noche con la anterior ahora ya pisa tierra firme entre amigos lo inquieta algún remordimiento eso sí de no extrañar a buenos aires duerme hasta la oración cuando lo despierta el paisano que agregió borracho a bandeira otra hora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche del tumulto y de júbilo y que bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo el hombre le dice que el patrón lo manda a buscar en una suerte de escritorio que da al san juan o tal hora nunca ha visto un san juan con puertas laterales está esperándolo Acevedo bandeira con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado bandeira lo pondera le ofrece una copa de caña le repite que está pareciendo un hombre animoso le pone le propone ir al norte con los demás a traer una tropa o tal hora acepta hacia la madrugada están en camino rumbo a tu car en empieza entonces para otal hora una vida distinta una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo esa vida es nueva para él y a veces atroz pero ya está en su sangre porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar así nosotros también el hombre que entreteje estos símbolos ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos otalora se ha criado en los barrios del carrero y del cuarteador antes de un año se hace gaucho aprende a jinetear a entropilar la hacienda a carnear a manejar el lazo que sujeta las boleadoras que tumban a resistir el sueño las tormentas las heladas y el sol a arrear con el silbido y el grito sólo una vez durante ese tiempo de aprendizaje se ve a acevedo bandeira pero lo tiene muy presente porque ser hombre de bandeira es ser considerado y temido porque ante cualquier hombrada los gauchos dicen que bandeira lo hace mejor aunque opina que bandeira nació del otro lado del cuareín en río do sul esto que debería rebajarlo oscuramente lo enriquece de selvas populosas de ciénagas de inextricables y casi infinitas distancias gradualmente o tal hora entiende que los negocios de bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando ser tropero es ser un sirviente o tal hora se propone ascender al contrabandista dos de los compañeros una noche cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña o tal hora provoca uno de ellos le hiere y toma su lugar lo mueve la ambición y también una oscura felicidad que hombre piensa acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos otro año pasa antes de que Otálora regrese a Montevideo recorren las orillas la ciudad que a Otálora le parece muy grande llegan a casa del patrón los hombres tienden los recados en el último patio pasan los días y Otálora no ha visto a bandeira dicen con temor que está enfermo un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate una tarde le encomiendan a Otálora esa tarea este siente vacamente humillado pero satisfecho también el dormitorio es demasiado desmantelado y oscuro hay un balcón que mira al poniente hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros de arreadores de cintos de armas de fuego y de armas blancas hay un remoto espejo que tiene la luna empañada bandeira yace boca arriba sueña y se queja una vehemencia de sol último lo define el vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo Otálora nota las canas la fatiga la flojedad las grietas de los años lo subleva que los esté mandando ese viejo piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él en eso ven el espejo que alguien ha entrado es la mujer de pelo rojo está a medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad bandeira se incorpora mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate sus dedos juegan con las trenzas de la mujer al fin le da licencia a Otálora para irse días después le llega la orden de ir al norte arriban a una estancia perdida que está como en cualquier lugar de la interminable llanura ni árboles ni un arroyo la alegran el primer sol y el último la golpean hay corrales de piedra para la hacienda que es guampuda y menesterosa el suspiro se llama ese pobre establecimiento Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar a Montevideo pregunta por qué alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado Otálora comprende que es una broma pero le halaga que esa broma ya sea posible averigua después que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo le gusta esa noticia llegan cajones de armas largas llegan una jarra y una parangana de plata para el aposento de la mujer llegan cortinas de intricado damasco llega a las cuchillas una mañana un jinete sombrío de barba cerrada y de poncho se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de acevedo Bandeira habla muy poco y de una manera brasilerada Otalora no sabe si atribuir su reserva hostilidad a destén o a mera barbarie sabe eso sí que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad entra después en el destino de Benjamín Otalora un colorado cabos negros que trae el sur de acevedo Bandeira y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia al muchacho que llega también a desear con deseo rencoroso a la mujer de pelo resplandeciente la mujer el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir aquí la historia se complica y se ahonda Acevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente combinando veras y burlas Otalora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone resuelve su plantar lentamente a Acevedo Bandeira logra en jornadas de peligro común la amistad de Suárez le confía a su plan Suárez le promete su ayuda muchas cosas van aconteciendo después de las que sé unas pocas Otalora no obedece a Bandeira da en olvidar en corregir en invertir sus órdenes el universo parece conspirar contra él y apresura los hechos un mediodía ocurre en campos de Tukarenbo un tiroteo con gente río grandece Otalora surpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales le atraviesa el hombro una bala pero esa tarde Otalora regresa al suspiro en el colorazo del jefe y esa tarde una gota de su sangre mancha en la piel de tigre y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que haya ocurrido en un solo día Bandeira sin embargo siempre es nominalmente el jefe da órdenes que no se ejecutan Benjamín Otalora no lo toca por una mezcla de rutina y de lástima La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894 Esa noche los hombres del suspiro comen cordero recién carneado y beden un alcohol pendinciero Alguien infinitamente enrasgue a una trabagosa milonga En la cabecera de la mesa Otalora borracho erige exultación sobre exultación júbilo sobre júbilo Esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino Bandeira Taciturno entre los que gritan deja que fluya clamorosa la noche Cuando las doce campanadas resuenan se levanta como quien recuerda una obligación Se levanta y golpea con sabida a la suave puerta de la mujer Esta le abre enseguida como si esperara el llamado Sale a medio vestir y descalza Con una voz que se afemina y se arrastra el jefe le ordena Ya que vos y el porteño se quieren tanto ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos Agrega una circunstancia brutal La mujer quiere resistir pero los hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Otalora Arrasada en lágrimas le besa la cara y el pecho Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver Otalora comprende antes de morir que desde el principio lo ha traicionado que ha sido condenado a muerte que le han permitido el amor el mando y el triunfo porque ya lo daban por muerto porque para Bandeira ya estaba muerto Suárez casi contesten hace fuego fin Los teólogos por Jorge Luis Borges Arrasado el jardín profanados los cálices y las aras entraron a caballo los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles y los vituperaron y los quemaron ¿Acaso temeroso de que las letras se encubrieran blasfemias contra su Dios que era una cimitarra de hierro? Ardieron palimpsestos y códices pero en el corazón de la hoguera entre la ceniza perduró casi intacto el libro duodécimo de las Civitas Dei que narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior y él en Atenas ante el mismo auditorio de nuevo enseñará esa doctrina el texto que las llamas perdonaron gozó de una veneración especial a quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar que el autor sólo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla un siglo después Aureliano coadjutor de Aquilea supo que a orillas del Danubio la novísima secta de los monótonos llamados también anulares profesaba que la historia es un círculo y que nada es que no haya sido y que no será en las montañas la rueda y la serpiente habían desplazado a la cruz todos temían pero todos se conformaban con el rumor de que Juan de Pannonia que se había distinguido por un tratado sobre el séptimo atributo de Dios iba a impugnar tan abominable herejía Aureliano deploró estas nuevas sobre todo la última sabía que en materia teológica no hay novedad sin riesgo luego reflexionó que la tesis de un tiempo circular era demasiado disímil demasiado asombrosa para que el riesgo fuera grave las herejías que debemos temer son las que pueden confundirse con la ortodoxia más le dolió la intervención la intrusión de Juan de Pannonia hace dos años este había usurpado con su verboso de séptima afexion de sirve y aterna tae un asunto de la especialidad de Aureliano ahora como si el problema del tiempo le perteneciera iba a rectificar tal vez con argumentos de procusto con tríacas más temibles que la serpiente a los anulares esa noche Aureliano pasó las hojas del antiguo diálogo de Plutarco sobre la cesación de los oráculos o en el párrafo 29 leyó una burla contra los estoicos que defienden un infinito ciclo de mundos con infinitos soles lunas apolos dianas y poseidones el hallazgo le pareció un pronóstico favorable resolvió adelantarse a Juan de Pannonia y refutar a los heréticos de la rueda hay quien busca el amor de una mujer para olvidarse de ella para no pensar más en ella Aureliano parejamente quería superar a Juan de Pannonia para curarse del rencor que éste le infundía no para hacerle mal atemperado por el mero trabajo por la fabricación de silogismos y la invención de injurias por los nego y los autem y los ne cuan cuan pudo olvidar ese rencor erigió vastos y casi inextricables periodos estorbados de incisos donde la negligencia y el solecismo parecían formas de destén de la cacofonía hizo un instrumento previó que Juan fulminaría los anulares con gravedad profética optó para no coincidir con él por el escarnio Agustín había escrito que Jesús es la vía recta que nos salva del laberinto circular en que andan los impíos Aureliano laboriosamente trivial los equiparó con Ixión con el hígado de Prometeo con Sísifo con aquel rey de Tebas que vio dos soles con la tartamudez con loros con espejos con ecos con mulas de noria y con silogismos bicornudos las fábulas gentilicias perduraban repajadas adornos como todo poseedor de una biblioteca Aureliano se sabía culpable de no conocerla hasta el fin esa controversia le permitió cumplir con muchos libros que parecían reprocharle su incuria así pudo engastar un pasaje de la obra de Principis de Orígenes donde se niega que Judas Iscariote volverá a descender al Señor y otros de los Academia Priora de Cicerón en el que éste se burla de quienes sueñan mientras él conversa con Lúculo otros Lúculos y otros Cicerones en número infinito dicen puntualmente lo mismo en infinitos mundos iguales además escribió contra los monótonos el texto de Plutarco y denunció lo escandaloso de que a un idólatra le valiera más el lumen naturae que a ellos la palabra de Dios nueve días le tomó ese trabajo el décimo le fue remitido un traslado de la refutación de Juan de Panoya era casi irrisoriamente breve Aurelia no la miró con destén y luego con temor la primera parte glosaba los versículos terminales del noveno capítulo de la epístola de los hebreos donde se dice que Jesús no fue sacrificado muchas veces desde el principio del mundo sino ahora una vez en la consumación de los siglos la segunda alegaba el precepto bíblico sobre las vanas repeticiones de los gentiles Mateo 6 7 en aquel pasaje del séptimo libro de Pinio que pondera que el dilatado universo no hay dos caras iguales Juan de Panonia declaraba que tampoco hay dos almas y que el pecador más fil es precioso como la sangre que por él vertió Jesucristo el acto de un solo hombre afirmó pesa más que los nueve cielos concéntricos y tras soñar que puede perderse y volver es una aparatosa frivolidad el tiempo no rehace lo que perdemos la eternidad lo guarda para la gloria y también para el fuego el tratado era límpido universal no parecía redactado por una persona concreta sino por cualquier hombre o quizá por todos los hombres Aureliano sintió una humillación casi física pensó destruir o reformar su propio trabajo luego con rencorosa probidad lo mandó a Roma sin modificar una letra meses después cuando se juntó con el concilio de Pérgamo el teólogo encargado de impugnar los errores de los monótonos fue previsiblemente Juan de Pannonia su docta y mesurada refutación bastó para que Euforbo Eresiarca fuera condenado a la hoguera esto ha ocurrido y volverá a ocurrir dijo Euforbo no encendéis una pira encendéis un laberinto de fuego si aquí se unieran todas las hogueras que he sido no cabrían en la tierra y quedarían ciegos los ángeles esto lo dije muchas veces después gritó porque lo alcanzaron las llamas cayó la rueda ante la cruz pero Aureliano y Juan prosiguieron su batalla secreta militaban los dos en el mismo ejército anhelaban el mismo galardón guerreaban con el mismo enemigo pero Aureliano no escribió una palabra que inconfesablemente no propendiera superar a Juan su duelo fue invisible si los copiosos índices no me engañan no figura una sola vez el nombre de otro en los muchos volúmenes de Aureliano que atesora la patrología de Migne de las obras de Juan sólo ha perdurado veinte palabras los dos desaprobaron los anatemas del segundo concilio de Constantinopla los dos persiguieron a los arrianos que negaban la generación eterna del hijo los dos atestiguaron la ortodoxia de la topografía cristiana de Cosmas que enseña que la tierra es cuadrangular como el labernáculo hebreo desgraciadamente por los cuatro ángulos de la tierra cundió otra tempestuosa herejía oriunda del Egipto de Asia porque los testimonios difieren y Bouset no quiere admitir las razones de Arnak infectó las provincias orientales y erigió santuarios en Macedonia en Cartago y en Tréveris pareció estar en todas partes se dijo que la diócesis de Britania había sido invertidos los crucificos y que a la imagen del señor en Cesárea le había suplantado un espejo el espejo y el óvolo eran emblemas de los nuevos cismáticos la historia los conoce por muchos nombres espectaculares abismales cainitas pero de todos el mal recibido es histriones que Aureliano les dio y que ellos con atrevimiento adoptaron en Frigia les dijeron simulacros y también en Tartania Juan Damasceno los llamó Formas justo es advertir que el pasaje ha sido rechazado por Edghorf no hay heresiólogo que con estupor no refiera a sus desaforadas costumbres muchos histriones profesaron el ascetismo algunos se arrancaron los ojos otros los nabuconodosores de Nitria pactan como los bueyes y su pelo crecía como el águila de la mortificación y el rigor pasaban muchas veces al crimen ciertas comunidades toleraban el robo otras el homicidio otras la sodomía el incesto y la bestialidad todas eran blasfemas no sólo maldecían del dios cristiano sino de las arcanas divinidades de su propio panteón maquinaron libros sagrados cuya desaparición deploraban los doctos ser thomas brom hacia 1658 escribió el tiempo ha aniquilado los ambiciosos evangelios histriónicos no las injurias con que se fustigó su impiedad a jord ha sugerido que esas injurias que preserva un códice griego no son evangelios perdidos ello es incomprensible si ignoramos la cosmología de los histriones En los libros herméticos está escrito que lo que hay abajo es igual a lo que hay arriba, y lo que hay arriba igual a lo que hay abajo. En el Zoar, que el mundo inferior es reflejo del superior, los histriones fundaron su doctrina sobre una perversión de esa idea. Invocaron a Mateo 6.12 Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y 11.12 El reino de los cielos padece fuerza para demostrar que la tierra influye en el cielo. Y 1 Corintios 13.12 Vemos ahora por espejo en oscuridad para demostrar que todo lo que vemos es falso. Quizá contaminados por los monótonos, imaginaron que todo hombre es dos hombres, y que el verdadero es el otro, el que está en el cielo. También imaginaron que nuestros actos proyectan en reflejo invertido de suerte que si velamos el otro duerme, si fornicamos el otro es casto, si robamos el otro es generoso. Muertos, nos uniremos a él y seremos él. Algún eco de esas doctrinas perduró en Broglie. Otros histriones discurrieron que el mundo concluiría cuando se agotara la cifra de sus posibilidades, ya que no puede haber repeticiones. El justo debe eliminar, cometer, los actos más infames para que éstos no manchen el porvenir y para acelerar el advenimiento del reino de Jesús. Ese artículo fue negado por otras sectas que defendieron que la historia, de mucho, debe cumplirse en cada hombre. Los más como Pitágoras deberán transmigrar por muchos cuerpos antes de obtener su liberación. Los proteicos, analógicamente, buscaron la purificación por el mal. Entendieron como Carpócrates, que nadie saldrá de la cárcel hasta pagar el último óvolo. Lucas 12, 59 Y solían embaucar a los penitentes con este otro versículo. Yo he venido para que tengan vida los hombres y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10 También decían que no ser un malvado es una soberbia satánica. Muchas y divergentes mitologías urdieron los histriones. Unos predicaron el ascetismo, otros la licencia, todos la confusión. Teopompo, histrion de Perenice, negó todas las fábulas. Dijo que cada hombre es un órgano que proyecta la divinidad para sentir el mundo. Los herejes de la ciócesis de Aureliano eran los que afirmaban que el tiempo no tolera repeticiones. No de los que afirmaban que todo acto se refleja en el cielo. Esa circunstancia era rara. En un informe a las autoridades romanas, Aureliano la mencionó. El prelado que recibirá el informe era confesor de la emperatriz. Nadie ignoraba que ese ministerio exigente le vedaba las íntimas delicias de la teología especulativa. Su secretario, antiguo colaborador de Juan de Pannonia, ahora anemistado con él, gozaba de renombre de puntualismo inquisidor de heterodoxias. Aureliano agregó una exposición de la herejía histriónica, tal como ésta se daba en los convertículos de Genua y de Aquilea. Redactó unos párrafos cuando quiso escribir la tesis de que no hay dos instantes iguales. Su pluma se detuvo. No dio con la fórmula necesaria las admoniciones de la nueva doctrina. ¿Quieres ver lo que no vieron ojos humanos? Mira la luna. ¿Quieres oír lo que los oídos no oyeron? Oye el grito del pájaro. ¿Quieres tocar lo que no tocaron las manos? Toca la tierra. Verdaderamente digo que Dios está por crear el mundo. Era harto, afectadas y metafóricas en la descripción. De pronto una oración de veinte palabras se presentó a su espíritu. La escribió gozoso. Inmediatamente después lo inquietó la sospecha de que era ajena. Al día siguiente recordó que él había leído hacía muchos años en el Adversus Salulares que compuso Juan de Pannonia. Verificó la cita. Ahí estaba. La incertidumbre lo atormentó. Un hombre que aborrecía. Indicar la fuente era denunciarlo. Imploró el socorro divino. Hacia el principio del segundo crepúsculo el ángel de su guarda le dictó una solución intermedia. Aurelia no conservó las palabras. Pero les antepuso este aviso. Los que ladran ahora. Los heresiarcas para confusión de la fe. Lo dijo en este siglo un varón doctísimo. Con más ligereza que culpa. Después ocurrió lo temido, lo esperado, lo inevitable. Aurelia no tuvo que declarar quién era ese varón. Juan de Pannonia fue acusado de profesar opiniones heréticas. Cuatro meses después un guerrero de Aventino, alucinado por los engaños de los histriones, cargó sobre los hombros de su hijo una gran esfera de hierro. Para que su doble volara. El niño murió. El horror engendrado por ese crimen impuso una intachable severidad a los jueces de Juan. Este no quiso retractarse. Repitió que negar su proposición era incurrir en la pestilencial herejía de los monótonos. No entendió, no quiso entender, que hablar de los monótonos era hablar de los ya olvidados. Con insistencia algo senil, pordigó los periodos más brillantes de sus viejas polémicas. Los jueces ni siquiera oían lo que nos arrebató alguna vez. En lugar de tratar de purificarse de la más leve mácula de histrionismo, se esforzó en demostrar que la proposición de lo que la acusaban era rigurásemente heterodoxa. Discutió con los hombres, cuyo fallo dependía su suerte, y cometió la máxima torpeza de hacerlo con ingenuo y con ironía. El 26 de octubre, al caso de una discusión que duró tres días y tres noches, lo sentenciaron a morir en la hoguera. Aureliano presenció la ejecución, porque no hacerlo era confesarse culpable. El lugar del suplicio era una colina, en cuya verde cumbre había un palo, hincado profundamente en el suelo y en torno a muchos ases de leña. Un ministro leyó la sentencia del tribunal. Bajo el sol de las doce, Juan de Panonia yacía con la cara en el polvo, lanzando bestiales aullidos. Arrayaba la tierra, pero los verdugos lo arrancaron, lo desnudaron y por fin lo amarraron a la picota. En la cabeza le pusieron una corona de paja untada en azufre, al lado un ejemplar del pestilente adversos anulares. Había llovido la noche anterior y la leña artía mal. Juan de Panonia rezó en griego y luego en un idioma desconocido. La hoguera iba a llevárselo. Cuando Aureliano se atrevió a alzar los ojos, las ráfagas ardientes se detuvieron. Aureliano vio por primera y última vez el rostro del odiado. Le recordó el que alguien, pero no pudo precisar el de quién. Después las llamas lo perdieron, después gritó y fue como si un incendio gritara. Plutarco ha referido que Julio César lloró la muerte de Pompeyo. Aureliano no lloró, la de Juan, pero sintió lo que sentía un hombre curado de una enfermedad incurable que ya fuera una parte de su vida. En Aquilea, en Éfeso, en Macedonia, dejó que sobre él pasaran los años. Aureliano buscó los arduos límites del imperio, las torpes ciénagas y los contemplativos desiertos, para que lo ayudara la soledad a entender su destino. En una celda mauritana, en la noche cargada de leones, repensó la compleja acusación contra Juan de Pannonia y justificó por enésima vez el dictamen. Más le costó justificar su tortuosa denuncia. En Roussard predicó el anacrónico sermón Luz de las luces encendida en la carne de un réprobo. En Ibernia, en una de las chozas de un monasterio cercado por la selva, lo sorprendió una noche hacia el alba, el rumor de la lluvia. Recordó una noche romana en que lo había sorprendido también ese minúsculo rumor. Un rayo al mediodía incendió los árboles y Aureliano pudo morir como había muerto Juan. El final de la historia sólo es referible metáfora, ya que pasa en el reino de los cielos donde no hay tiempo. Tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que éste se interesa tampoco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Pannonia. Ello, sin embargo, insinuaría una conclusión de la mente divina. Más correcto es decir que en el paraíso Aureliano supo que para la insondable divinidad él y Juan de Pannonia, el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, el acusador y la víctima, formaban una sola persona. Fin La casa de Asterión Un cuento de Jorge Luis Borges Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión Apolodoro Biblioteca 3.1 Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa pero también es verdad que sus puertas cuyo número es infinito están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera no hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo Asterión soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada añadiré que no hay una cerradura Por lo demás algún atardecer he pisado la calle si antes de la noche volví lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe caras descoloridas y aplanadas como la mano abierta. Ya se había puesto el sol pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba huía se postrenaba unos se encramaban al estrilopato del templo de las hachas Otros juntaban piedras Alguno creo se ocultó bajo el mar No en vano fue una reina mi madre No puedo confundirme con el vulgo aunque mi modestia lo quiera El hecho es que soy único No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres como el filósofo pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu que está capacitado para lo grande Jamás he retenido las diferencias entre una letra y otra cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer A veces lo deploro porque las noches y los días son largos Claro que no me faltan distracciones Semejante al carnero que va a embestir corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y luego y juego a que me buscan Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme A cualquier hora puedo jugar a estar dormido con los ojos cerrados y la respiración poderosa A veces me duermo realmente A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro asterión Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa Con grandes referencias le digo Ahora volvemos a la encurcijada anterior o Ahora desembocamos en otro patio o Bien decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya verás como el sótano se bifurca A veces me equivoco y nos reímos y nos reímos buenamente los dos No solo he imaginado esos juegos También he meditado sobre la casa Todas las partes de la casa están muchas veces Cualquier lugar es otro lugar No hay un aljibe Un patio un abrevadero un pesebre Son catorce Son infinitos los pesebres abrevaderos patios aljibes La casa es del tamaño del mundo mejor dicho es el mundo Sin embargo a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorienta galería de piedra gris He alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce son infinitos los mares y los templos Todo está muchas veces Catorce veces Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez Arriba el intrincado sol abajo astrión Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa pero ya no me acuerdo Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos La ceremonia dura pocos minutos Uno tras otro caen sin que yo me ensangren de las manos Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras Y no lo quienes son Pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor Desde entonces no me duele la soledad porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo yo percibiría sus pasos Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? O serás como yo El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce Ya no quedaba ni un vestigio de sangre Lo creerás Adriana dijo Teseo El minotauro apenas se defendió Fin Aben Abenhacán el bojarí muerto en su laberinto Un cuento de Jorge Luis Borges Son comparables a la araña que edifica una casa El Corán 29-40 Esta dijo Durán Ben con un vasto ademán que no rehusaba las nubladas estrellas y que abarcaba el negro páramo el mar y un edificio majestuoso y decrépito que parecía una caballeriza venida a menos Esta es la tierra de mis mayores Un win su compañero le sacó la pipa de la boca y emitió sonidos molestos y aprobatorios Era la primera tarde del verano de 1914 hartos de un mundo sin la dignidad del peligro Los amigos apreciaban la soledad de este confín de Cornwall Durán Ben fomentaba una barba oscura y se sabía autor de una considerable epopeya que sus contemporáneos casi no podían escandir y cuyo tema no le había sido un revelado Un win había publicado un estudio sobre el teorema de Fermat No escribió al margen de una página de Diofanto Ambos ¿Será preciso que lo diga? Eran jóvenes distraídos y apasionados Harán cuarto de siglo dijo Durán Ben que Abejacán el Bojarí caudillo o rey de no sé qué tribu mi lotica murió en la cámara central de esa casa a manos de su primo Zaid al cabo de los años las circunstancias de su muerte siguen en oscuras Un win preguntó por qué dócilmente por diversas razones fue la respuesta en primer lugar esa casa es un laberinto en segundo lugar la vigilaban un esclavo y un león en tercer lugar se desvaneció un tesoro secreto en cuarto lugar el asesino estaba muerto cuando el asesinato ocurrió en quinto lugar un win cansado lo detuvo no multipliques los misterios le dijo esto deben ser simples recuerdo la carta robada de Poe recuerda el cuarto cerrado de Zanjüil o complejos repitió Durambén recuerda el universo repechando colinas arenosas habían llegado al laberinto este de cerca les pareció una derecha y casi interminable pared de ladrillo sin revocar apenas más alta que un hombre Durambén dijo que tenía la forma de un círculo pero tan dilatada era su área que no se percibía la curvatura un win recordó a Nicolás de Cusa para quien toda línea recta es el arco de un círculo infinito hacia la medianoche descubrieron una ruinosa puerta que daba un ciego y arriesgado Zanjuan Durambén dijo que en el interior de la casa había muchas encrucijadas pero que doblando siempre a la izquierda llegarían en poco más de una hora al centro de la red un win asintió los pisos cautelosos resonaron en el suelo de piedra el corredor se bifurcó en otros más angostos la casa parecía querer ahogarlos el techo era muy bajo debieron avanzar uno tras otro por la complicada tiniebla un win iba adelante entorpecido de asperezas y de ángulos fluía sin fin contra su mano el invisible muro un win lento en la sombra oyó de boca de su amigo la historia de la muerte de Abén Acán Acaso el más antiguo de mis recuerdos contó Durán Ben es el de Abén Acán el Bojali en el puerto de Pentrest lo seguía un hombre negro como con un león sin duda el primer negro y el primer león que miraron mis ojos fuera de los grabados de la escritura entonces yo era niño pero la fiera del color del sol y el hombre del color de la noche me impresionaron menos que Abén Acán me pareció muy alto era un hombre de piel cetrina de entrecerrados ojos negros de insolente nariz de carnosos labios de barba azafranada de pecho fuerte de andar seguro y silencioso en casa dije ha venido un rey en un buque después cuando trabajaron los albañiles amplié ese título y le puse el rey de papel la noticia de que el forastero se fijara en Pentrest fue recibida con agrado la extensión y la forma de su casa con estupor y aún con escándalo pareció intolerable que una casa constara de una sola habitación y de leguas y leguas de corredores entre los moros se usarán tales casas pero no entre cristianos decía la gente nuestro rector el señor Alabi hombre de curiosa lectura exhumó la historia de un rey a quien la divinidad castigó por haber erigido un laberinto y la divulgó desde su púlpito el lunes a Ben-Hakán visitó la rectoría las circunstancias de la breve entrevista no se conocieron entonces pero ningún ser moro ulterior aludió a la soberbia y el moro pudo contratar albañiles años después cuando pereció a Ben-Hakán Alabi declaró a las autoridades la substancia del diálogo a Ben-Hakán le dijo de pie estas oparecidas palabras ya nadie puede censurar lo que yo hago las culpas que me infaman son tales que aunque yo repitiera durante siglos el último nombre de Dios ello no bastaría mitigar uno solo de mis tormentos las culpas que me infaman son tales que aunque yo lo matara con estas manos ello no agravaría los tormentos que me destina la infinita justicia en tierra alguna es desconocido mi nombre soy a Ben-Hakán el Bojadí y he regido las tribus del desierto con un cetro de hierro durante muchos años la despojé con asistencia de mi primo Zahid pero Dios oyó mi clamor y sufrió que se rebelaran mis gentes fueron rotas y acuchilladas yo alcancé a huir con el tesoro recaudado en mis años de expoliación Zahid me guió al sepulcro de un santo al pie de una montaña de piedra le ordené a mi esclavo que vigilara la casa del desierto Zahid y yo dormimos rendidos esa noche creí que me aprisionaba una red de serpientes desperté con horror a mi lado en el alba dormía Zahid el roce de una telaraña en mi carne me había hecho soñar aquel sueño me dolió que Zahid que era cobarde durmiera con tanto reposo consideré que el tesoro no era infinito y que él podía reclamar una parte en mi cinto estaba la daga con empuñadura de plata la desnudé y le atravesé la garganta en su agonía dijo unas palabras que no pude entender lo miré estaba muerto pero yo temí que se levantara y órdenes al esclavo que le deshiciera la cara con una roca después erramos bajo el cielo y un día divisamos un mar los surcaban buques muy altos pensé que un muerto no podría andar por el agua y decidí buscar otras tierras la primera noche que navegamos soñé que yo mataba a Zahid todo se repitió pero yo entendí sus palabras decía como ahora me borras te borraré donde quiera que estés he jurado frustrar esta amenaza me ocultaré en el centro de un laberinto para que su fantasma se pierda dicho lo cual se fue Arabi trató de pensar que el moro estaba loco y que el absurdo laberinto era un símbolo y un claro testimonio de su locura luego reflexionó que esa explicación concedía con el extravagante edificio y con el extravagante relato no con la enérgica impresión que dejaba el hombre a Ben Hakam quizá tales historias fueran comunes en los arenales egipcios quizá tales rarezas correspondieran como los dragones de Pilinio menos a una persona que a una cultura Alabi en Londres revisó numerosos atrasados del Times comprobó la verdad de la rebelión y de una subsiguiente derrota del Bohari y de su vizir que tenía fama de cobarce aquel apenas concluyeron los albañiles se instaló en el centro del laberinto no lo vieron más en el pueblo a veces Alabi temió que Zahid ya lo hubiera alcanzado y aniquilado en las noches el viento nos traía el rugido del león y las ovejas del redil se apretaban con un antiguo miedo solían anclar en la pequeña bahía rumbo a Cardiff o a Bristol naves de puertos orientales el esclavo descendía del laberinto que entonces lo recuerdo no era rosado sino de color carmesí y cambiaba palabras africanas con las tripulaciones y parecía buscar entre los hombres el fantasma del vizir era fama que tales embarcaciones traían contrabando y si de alcohol o marfiles prohibidos ¿por qué no también de sombras de muertos? a los tres años de erigida la casa ancló al pie de los cerros el Rose of Sharon no fui de los que vieron ese velero y tal vez en la imagen que tengo de él influyen olvidadas litografías de Aboukir o de Trafalgar pero entiendo que era de esos barcos muy trabajados que no parecen obra de naviero sino de carpintero y menos de carpintero que de evanista era si no en la realidad en mis sueños bruñido oscuro silencioso y veloz y lo tripulaban árabes y malayos ancló en el alba de uno de los días de octubre hacia el atardecer Abén Hacán irrumpió en casa de Alabi lo dominaba la pasión del terror apenas pudo articular que Zaid ya había entrado en el laberinto y que su esclavo y su león habían perecido seriamente preguntó si las autoridades podrían ampararlo antes que Alabi respondiera se fue como si lo arrebatara el mismo terror que lo había traído a esa casa por segunda y última vez Alabi solo en su biblioteca pensó con estupor que ese temeroso había oprimido en el Sudán a tribus de hierro y sabía qué cosa es una batalla y qué cosa es matar advirtió el otro día que ya había zarpado el velero rumbo a Suaquín en el Mar Rojo se averigó después reflexionó que su deber era comprobar la muerte del esclavo y se dirigió al laberinto el jadeante relato del bojarí le pareció fantástico pero en un récodo de las galerías dio con el león y el león estaba muerto y en otro con el esclavo que estaba muerto y en la cámara central con el bojarí a quien le había destrozado la cara a los pies del hombre había un arca taracada de nácar alguien había forzado la cerradura y no quedaba ni una sola moneda los periodos finales agravados de pausas oratorias querían ser elocuentes un wing adivinó que Durandven los había emitido muchas veces con idéntico plomo y con idéntica ineficacia preguntó para simular interés ¿cómo murieron el león y el esclavo? la incorregible voz contestó con sonrisa de satisfacción también les había destrozado la cara al ruido de los pasos se agregó el ruido de la lluvia un wing pensó que tendrían que dormir en el laberinto en la cámara central del relato y que en el recuerdo esa larga incomodidad sería una aventura guardó silencio Durandven no pudo contenerse y le preguntó como quien no perdona una deuda ¿no es inexplicable esta historia? un wing le respondió como si pensara en voz alta no sé si es explicable o inexplicable sé que es mentira Durandven prorumpió en malas palabras e invocó el testimonio del hijo mayor del rector alabi parece había muerto y de todos los vecinos de Pentrest no menos atónito que Durandven un wing se disculpó el tiempo en la oscuridad parecía más largo los dos temieron haber extraviado el camino y estaban muy cansados cuando una tenue claridad superior les mostró los peldaños iniciales de una angosta escalera subieron y llegaron a una ruinosa habitación redonda dos signos perduraban del tenor del matratado Ray una estrecha ventana que dominaba los páramos y el mar y en el suelo una trampa que se abría sobre la curva de la escalera la habitación aunque espaciosa tenía mucho de celda carcelaria menos instalados por la lluvia que por el afán de vivir para la rememoración y la anécdota los amigos se hicieron noche en el laberinto el matemático durmió con tranquilidad no así el poeta acosado por versos que su razón juzgaba detestables un win creía que no le había interesado la historia de la muerte del bohari pero se despertó con la convicción de haberla descifrado todo aquel día estuvo preocupado y huraño ajustando y reajustando las piezas y tres o cuatro noches después citó a Durambén en una cervecería de Londres y le dijo estas o parecidas palabras en Cornwall dije que era mentira la historia que te oí los hechos eran ciertos o podían serlos pero contados como tú los contaste eran de un modo manifiesto mentiras empezaré por la mayor mentira de todas por el laberinto increíble un fugitivo no se oculta en un laberinto no erige el laberinto sobre un alto lugar de la costa un laberinto carmesí que avisan desde lejos los marineros no precisa erigir un laberinto cuando el universo ya lo es para quien verdaderamente quiere ocultarse Londres es el mejor laberinto que un mirador al que conducen todos los corredores de un edificio la sabia reflexión que ahora te someto me fue de parada ante anoche mientras oíamos llover sobre el laberinto y esperábamos que el sueño nos visitara amonestado y mejorado por ella opté por olvidar tus absurdidades y pensar en algo sensato en la teoría de los conjuntos digamos o en una cuarta dimensión del espacio observó Durandven no dijo un win con seriedad pensé en el laberinto de Creta el laberinto cuyo centro era un hombre con cabeza de toro Durandven versado en obras policiales pensó que la solución del misterio siempre es inferior al misterio el misterio participa de lo sobrenatural y aún de lo divino la solución del juego de manos dijo para aplazar lo inevitable cabeza de toro tiene en medallas y esculturas el minotauro Dante lo imaginó con cuerpo de toro y cabeza de hombre también esa versión me conviene un win asintió lo que importa es la correspondencia de la casa monstruosa con el habitante monstruoso el minotauro justifica con creces la existencia del laberinto nadie dirá lo mismo de una amenaza percibida en un sueño evocada la imagen del minotauro evocación fatal en un caso en el que hay un laberinto el problema virtualmente estaba resuelto sin embargo confieso que no entendí que esa antigua imagen era la clave y así fue necesario que tu relato me suministrara un símbolo más preciso la telaraña la telaraña repitió perplejo Durant-Ven sí nada me asombraría que la telaraña la forma universal de la telaraña entendamos bien la telaraña de Platón hubiera sugerido al asesino porque hay un asesino su crimen recordarás que el boharí en una tumba soñó con una red de serpientes y que al despertar describió que una telaraña le había sugerido aquel sueño volvamos a esa noche en que boharí soñó con una res el rey vencido y el visir y el esclavo huyen por el desierto con un tesoro se refugian en una tumba duerme el visir de quien sabemos que es un cobarde no duerme el rey de quien sabemos que es un valiente el rey para no compartir el tesoro con el visir lo mata de una cuchillada su sombra lo amenaza en un sueño noches después todo esto es increíble yo entiendo que los hechos ocurrieron de otra manera esa noche durmió el rey el valiente y veloza y el cobarde dormir es distraerse del universo y la distracción es difícil para quien sabe que lo persiguen con espadas desnudas Zahid ávido se inclinó sobre el sueño de su rey pensó en matarlo quizá jugó con el puñal pero no se atrevió llamó al esclavo ocultaron parte del tesoro en la tumba huyeron a su aquíña en Inglaterra no para ocultarse del boharí sino para atraerlo y matarlo construyó a la vista del mar el alto laberinto de muros rojos sabía que las naves llevarían a los puertos de Nubia la fama del hombre bermejo del esclavo y del león y que tarde o temprano el boharí lo vendría a buscar en su laberinto en el último corredor de la red esperaba la trampa el boharí lo despreciaba infinitamente no se rebajaría tomar la menor precaución el día codiciado llegó a Ben Hagan desembarcó en Inglaterra caminó hasta la puerta del laberinto barajó los ciegos corredores y ya había pisado tal vez los primeros peldaños cuando su visir lo mató no sé si de un balazo desde la trampa el esclavo mataría al león y otro balazo mataría al esclavo luego Zahid deshizo las tres caras con una piedra tuvo que obrar así un solo muerto con la cara deshecha hubiera sugerido un problema de identidad pero la fiera el negro y el rey formaban una serie y todos los dos términos iniciales todos postularían el último no es raro que lo dominara el temor cuando habló con Alabi acababa de ejecutar la horrible faena y se disponía a huir a Inglaterra para recuperar el tesoro un silencio pensativo o incrédulo siguió las palabras de un guín Durán ven pidió otro jarro de cerveza antes de opinar acepto dijo que mi avenja acán sea tal metamorfosis me dirás son clásicos artificios del género son verdaderas convenciones cuya observación exige el lector lo que me resisto a admitir es la conjetura de que una porción del tesoro quedara en el sudán recuerdo recuerdo que Zahid huía del rey y de los enemigos del rey más fácil es imaginarlo robándose todo el tesoro que demorándose en enterrar una parte quizás no se encontraron monedas porque no quedaban monedas los albañiles habrían agotado un caudal que a diferencia del oro rojo de los nivelungos no era infinito tendríamos así a Ben Hakan atravesando el mar para reclamar un tesoro dilapidado dilapidado no dijo un win invertido en armar en tierra de infieles una gran trampa circular de ladrillo destinada a apresarlo y aniquilarlo Zahid si tu conjetura es correcta procedió urgido por el odio por el temor y no por la codicia robó el tesoro y luego comprendió que el tesoro no era lo esencial para él lo esencial era que a Ben Hakan pereciera simuló ser a Ben Hakan mató a Ben Hakan y finalmente fue a Ben Hakan si confirmó Durambén fue un vagabundo que antes de ser nadie en la muerte recordaría haber sido un rey o haber fingido ser un rey algún día fin El Zahid por Jorge Luis Borges En Buenos Aires el Zahid es una moneda común de 20 centavos marcas de navaja o de cortaplumas rayan las letras N T y el número 2 1929 es la fecha grabada en el anverso En Guzerat a fines del siglo 18 un tigre fue Zahid en Java un ciego de la mezquita de Suracarta a quien lapidaron los fieles en Persia un astrolabio que Nadir Shah hizo arrojar al fondo del mar en las prisiones de Mahandi hacia 1892 una pequeña brújula de Rudolf Carl von Stalin tocó envuelta en un girón del turbante en la aljarra de Córdoba según Zottenberg una veta en el mármol de uno de los 1800 pilares en la judería de Tetuán el fondo de un pozo hoy es el 13 de noviembre el día 7 de junio en la madrugada llegó a mis manos el Zahid no soy el que era entonces pero aún me he estado recordar y acaso referir lo ocurrido aún siquiera parcialmente soy Borges el 6 de junio murió Teodelina Villar sus retratos hacia 1930 obstruían las revistas mundanas esa plétora acaso contribuyó a que la juzgaran muy linda aunque no todas las efiges apoyaran incondicionalmente esa hipótesis por lo demás Teodelina Villar se preocupaba menos de la belleza que de la perfección los hebreos y los chinos codificaron todas las circunstancias humanas en la misna se lee que iniciando el crepúsculo del sábado un sastre no debe salir a la calle con una aguja en el libro de los ritos que un huésped al recibir la primera copa debe tomar aire grave y recibir la segunda un aire respetuoso y feliz análogo pero más minucioso era el rigor que se exigía a Teodelina Villar buscaba como el adepto de Confucio o el talmudista la irreprochable corrección de cada acto pero su empeño era más admirable y más duro porque las normas de su credo no eran eternas sino que se plegaban a los azares de París o de Olibus Teodelina Villar se mostraba en lugares ortodoxos a la hora ortodoxa con atributos ortodoxos con desgano ortodoxo pero el desgano a los atributos la hora a los lugares caducaban casi inmediatamente y servirían en boca de Teodelina Villar para definir lo cursi buscaba lo absoluto como Flaubert pero lo absoluto en lo momentáneo su vida era ejemplar y sin embargo la roía sin tregua una desesperación interior ensayaba continuos metamorfosis como para huir de sí misma el color de su pelo y las formas de su peinado eran famosamente inestables también cambiaban la sonrisa la tez el sesgo de los ojos desde 1932 fue estudiosamente delgada la guerra le dio mucho que pensar ocupado París por los alemanes como seguir la moda un extranjero de quien ella siempre había desconfiado se permitió abusar de su buena fe para venderle una porción de sombreros cilíndricos al año se propaló que esos adefesios nunca se habían llevado en París y por consiguiente no eran sombreros sino arbitrarios y desautorizados caprichos las desgracias no vienen solas el doctor Villar tuvo que mudarse a la calle a Raos y el retrato de su hija decoró anuncios de cremas y de automóviles las cremas que harto se aplicaba los automóviles que ya no poseía esa sabía que el buen ejercicio de su arte exigía una gran fortuna prefirió retirarse a claudicar además le dolía competir con chicuelas insustanciales el siniestro departamento de Araos resultó demasiado oneroso el 6 de junio Teodelina Villar cometió el solecismo de morir en pleno barrio sur confesaré que movido por la más sincera de las pasiones argentinas el esnovismo ya estaba enamorado de ella y de su muerte me afectó hasta las lágrimas quizá ya lo haya sospechado el lector en los velorios el progreso de la corrupción hace que el muerto recupere sus caras anteriores en alguna etapa de una confusa noche del 6 Teodelina Villar fue mágicamente la que fue hace 20 años su rasgo recobraron la autoridad que dan la soberbia el dinero la juventud la conciencia de coronar una jerarquía la falta de imaginación las limitaciones la estolidez más o menos pensé ninguna versión de esa cara que tanto me inquietó será la última ya que pudo ser la primera rígida entre las flores la dejé perfeccionando su destén por la muerte serían las 2 de la mañana cuando salí afuera las previstas hileras de cajas bajas y de casas de un piso habían detornado ese aire abstracto que suelen tomar en la noche cuando la sombra y el silencio las simplifican ebrio de una piedaca sin personal caminé por las calles en la esquina de Chile y de Tacurí vi un almacén abierto en aquel almacén para mi desdicha tres hombres jugaban al truco en la figura que se llama oxymoron se aplica a una palabra un epíteto que parece contradecirla así los gnósticos hablaron de luz oscura los alquimistas de un sol negro salí de mi última visita a Teodelina a Villar y tomar una caña en un almacén era una especie de oxymoron su grosería y su facilidad me tentaron la circunstancia de que jugar a los naipes aumentaba el contraste pedí una caña de naranja en el vuelto me dieron el zahir lo miré al instante salí a la calle tal vez con un principio de fiebre pensé que no hay moneda que no sea símbolo de las monedas que sin fin resplandecen en la historia y la fábula pensé en el óvulo de Caronte en el óvulo que pidió Belisario en los treinta dineros de Judas en las dragmas de la cortesana Laís en la antigua moneda que ofreció uno de los durmientes de Éfeso en las claras monedas del hechicero de las mil y una noches que después eran círculos de papel en el denario inagotable de Isaac Lakedem en las sesenta mil piezas de plata una por cada verso de una epopeya que Firdusi devolvió a un rey porque no eran de oro en la onza de oro que hizo clavar a Ahab en el mástil en el florín irreversible de Leopold Blum en el Luis cuya figie delató cerca de Varens al fugitivo Luis XVI como en un sueño el pensamiento de que toda moneda permite esas ilustres connotaciones me pareció de basta aunque inexplicable importancia recorrí con creciente velocidad las calles y las plazas desiertas el cansancio me dejó en una esquina vi una sufrida verja de hierro detrás vi las baldosas negras y blancas del atrio de la concepción había errado en círculo ahora estaba a una cuadra del almacén donde me dieron el zahir doble la ochava la ochava oscura me indicó desde lejos que el almacén ya estaba cerrado en la calle Belgrano tomé un taxímetro insomne poseído casi feliz pensé que nada hay menos material que el dinero ya que cualquier moneda una moneda de 20 centavos digamos es en rigor un repertorio de futuros posibles el dinero es abstracto repetí el dinero es tiempo futuro puede ser una tarde en las afueras puede ser música de Brahms puede ser mapas puede ser ajedrez puede ser café puede ser las palabras de epíteto que enseñan el desprecio del oro es un proteo más versátil que el de la isla de Parros es tiempo imprevisible tiempo de Bergson no duro tiempo del islam o del pórtico los deterministas niegan que haya en el mundo un solo hecho posible y es un hecho que pudo acontecer una moneda simboliza nuestro libre albedrío no sospechaba yo que esos pensamientos eran un artificio contra el zahir y una primera forma del demoníaco influjo dormí tras las tenaces cavilaciones pero soñé que yo era las monedas que custodiaba un grifo al otro día resolví que yo había estado ebrio también resolví librarme de la moneda que tanto me inquietaba la miré nada tenía de particular salvó unas rayaduras enterrarla en el jardín o esconderla en un rincón de la biblioteca hubiera sido lo mejor pero yo quería alejarme de su órbita preferí perderla no fui al pilar esa mañana ni al cementerio fui en subterráneo a constitución y de constitución a san juan y boedo bajé impensadamente en ursita me dirigí al oeste y al sur barajé con desorden estudioso unas cuantas esquinas y en una calle que me pareció igual a todas entré en un boliche cualquiera pedí una caña y la pagué con el zahir entrecerré los ojos detrás de los cristales desahumados logré no ver los números de las casas ni el nombre de la calle esa noche tomé una pastilla de veronal y dormí tranquilo hasta finales de junio me distrajo la tarea de componer un relato fantástico este encierra dos o tres perífrasis enigmáticas en lugar de sangre pone agua de la espada en lugar de oro lecho de la serpiente y está escrito en primera persona el narrador es un asceta que ha renunciado al trato de los hombres y vive en una suerte de páramo nitaitl es el nombre de ese lugar dado el candor y la sencillez de su vida hay quienes lo juzgan un ángel ello es una piadosa exageración porque no hay hombre que esté libre de culpa sin ir más lejos él mismo ha degollado a su padre bien es verdad que éste era un famoso hechicero que se había apoderado por artes mágicas de un tesoro infinito resguardar el tesoro de la insana codicia de los humanos es la misión a la que he dedicado toda su vida día y noche vela sobre él pronto quizá demasiado pronto esa vigilia tendrá fin las estrellas las estrellas le han dicho que ya se ha forjado la espada que le tronchará para siempre gram es el nombre de la espada en un estilo cada vez más tortuoso pondera el brillo y la flexibilidad de su cuerpo en algún párrafo habla distraídamente de escamas en otro dice que el tesoro que guarda es de oro fulgurante y de anillos rojos al final entendemos que la seta es la serpiente Fahadnir y el tesoro en que yace el de los nipelungos la aparición de Sigurd corta bruscamente la historia he dicho que la ejecución de la fruslería en cuyo decurso intercale pseudoerudictamente algún verso del Fahasmal me permitió olvidar la moneda noches hubo en que me creí tan seguro de poder olvidarla que voluntariamente la recordaba lo cierto es que abusé de esos ratos darles principio resultaba más fácil que darles fin en vano repetí que ese abominable disco de níquel no difería de los otros que pasan de una mano a otra mano iguales infinitos e inofensivos impulsado por esta reflexión procuré pensar en otra moneda pero no pude también recuerdo algún experimento frustrado con cinco o diez centavos chilenos y con un vintén oriental el 16 de julio adquirí una librea esternina no la miré durante el día pero esa noche y otras la libra esternina la puse bajo un vidrio de aumento y la estudié a la luz de una poderosa lámpara después la dibujé con un lápiz a través de un papel de nada me valieron el fulgor y el dragón y el san jorge no logré cambiar la idea fija el mes de agosto opté por consultar a un psiquiatra no le confié toda mi ridícula historia le dije que el insonio me atormentaba y que la imagen de un objeto cualquiera solía perseguirme la de una ficha o la de una moneda digamos poco después exhumé en una librería de la calle Sarmiento un ejemplar de Urcundens Urgeichen der Sardinsage Breslau 1899 de Julius Barlac en aquel libro estaba declarado mi mal según el prólogo el autor se propuso reunir en un solo volumen en manuable octavo mayor todos los documentos que se refieren a la superstición del Zahir incluso cuatro piezas pertenecientes al archivo de Abchit y el manuscrito original del informe de Philip Meadows Taylor la creencia en el Zahir es islámica y data al parecer del siglo XIII Barlac impugna los pasajes de Sottenberg atribuye a albufeda Zahir en árabe quiere decir notorio visible en tal sentido es uno de los noventa y nueve nombres del dios la plebe en tierras musulmanas lo dice el primer testimonio incontrovertido es el de persa Luf Ali Azur en las puntuales páginas de la enciclopedia bibliográfica titulada templo de fuego ese polígrafo y derviche ha narrado que en un colegio de Chiraz hubo un astrolabio de cobre construido de tal suerte que quien lo mira una vez no pensaba en otra cosa y así el rey ordenó que lo arrojaran a lo más profundo del mar para que los hombres no se olvidaran del universo más dilatados el informe de Meadut Taylor que sirvió al nizam de Ahid Arabab y compuso la famosa novela Confesiones de Tug hacia 1832 Taylor oyó en los arrabales de Bugla desacostumbada locución haber visto al tigre Berili y Asluketun de Tiger para significar la locura o la santidad le dijeron que la referencia era un tigre mágico que fue la perdición de cuantos lo vieron aún de muy viejos pues todos continuaron pensando en él hasta el fin de sus días alguien dijo que uno de esos desventurados había huido a Misor donde había pintado en un palacio la figura del tigre años después Taylor visitó las cárceles de ese reino en las que Nittur el gobernador le mostró una celda en cuyo piso en cuyos muros y en cuya bóveda un faquir musulmán había diseñado en bárbaros colores que el tiempo antes de borrar afinaba una especie de tigre infinito ese tigre estaba hecho de muchos tigres de vertiginosa manera lo atravesaban tigres estaba rayado de tigres incluía mares e himalayas y ejércitos que parecían otros tigres el pintor había muerto hace muchos años en esa misma celda venía de Sint o acaso de Guzderat y su propósito inicial había sido trazar un mapamundi de ese propósito quedaban vestigios en la monstruosa imagen Taylor narró la historia ahí a Muhammad al-Yemení del Fort Williams este le dijo que no había criatura en el orbe que no procediera del Zahir pero que el todo misericordioso no deja que dos cosas lo sean a un tiempo ya que una sola puede fascinar muchedumbres dijo que siempre hay un Zahir y que en la edad de la ignorancia fue el ídolo que se llamó Yaacut y después el profeta de Jorazán que usaba un velo recamado de piedras o una máscara de oro también dijo que Dios es inescrutable muchas veces leí la monografía de Barlak yo desentraño cuáles fueron mis sentimientos recuerdo la desesperación cuando comprendí que ya nada me salvaría el intrínseco alivio de saber que yo no era culpable de mi desdicha la envidia que me dieron aquellos hombres cuyo Zahir no fue una moneda sino un trozo de mármol o un tigre que empresa fácil no pensar en un tigre reflexione también recuerdo la inquietud singular con que leí este párrafo un comentador de Ghul'an y Raz dice que quien ha visto el Zahir pronto verá la rosa y alega un verso interpolado de Asrar Nama libro de las cosas que se ignoran de Atar el Zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo la noche la noche que velaron a Teotolina me sorprendió no ver entre los presentes a la señora de Abascal su hermana menor en octubre una amiga suya me dijo pobre Julita se había puesto rarísima y la enterraron en el pos como las postrará las enfermeras que le dan de comer en la boca sigue dele temando con la moneda idéntica a Chafur de Morena Zagman el tiempo que atenúa los recuerdos agrava el del Zahir ante ello me figuraba el inverso y después el reverso ahora veo simultáneamente los dos ello no ocurre como si fuera de cristal el Zahir pues una cara no se superpone a la otra más bien ocurre como si la visión fuera esférica y el Zahir campearan el centro lo que no es el Zahir me llega tamizado y como lejano la desdeñosa imagen de Teotolina el dolor físico dijo Tenizan que si pudiéramos comprender una sola flor sabríamos quiénes somos y qué es el mundo tal vez quiso decir que no hay hecho por humilde que sea que no implique la historia universal y su infinita concatenación de efectos y causas tal vez quiso decir que el mundo visible se da entero en cada representación de igual manera que la voluntad según Schopenhauer se da entera en cada sujeto los cabalistas entendieron que el hombre es un microcosmo un símbolo espejo del universo todo según Tenizan lo sería todo hasta el indorelable Zahir antes de 1948 el destino de Julia me había alcanzado tendrán que alimentarme y vestirme no sabré si es de tarde o de mañana no sabré quién fue Borges calificar de terrible ese porvenir es una falacia ya que ninguna de sus circunstancias sobrará para mí tanto valdría mantener que es terrible el dolor de un anestesiado a quien le abren el cráneo yo no percibiré el universo percibiré el Zahir según la doctrina idealista los verbos vivir y soñar son rigurosamente sinónimos de miles de apariencias pasaré a una de un sueño muy complejo a un sueño muy simple otros soñarán que estoy loco y yo con el Zahir cuando todos los hombres de la tierra piensen día y noche en el Zahir cuál será un sueño y cuál una realidad la tierra o el Zahir en las horas desiertas de la noche aún puedo caminar por las calles el alba suele sorprenderme en un banco de la plaza Garay pensando procurando pensar en aquel pasaje de Asrar Nama donde se dice que Zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo vinculo ese dictamen a esta noticia para perderse en Dios los sufíes repiten su propio nombre a los noventa y nueve nombres divinos hasta que estos ya nada quieren decir yo anhelo recorrer esa senda quizá yo acabe por gastar el Zahir a fuerza de pensarlo y de repensarlo quizá detrás de la moneda este Dios fin la escritura del Dios por Jorge Luis Borges la cárcel es profunda y de piedra su forma la de un hemisferio casi perfecto si bien el piso que también es de piedra es algo menor que un círculo máximo hecho que agrava de algún modo los sentimientos de opresión y de vastedad un muro medianero la corta este aunque altísimo no toca la parte superior de la bóveda de un lado estoy yo Sinacán mago de la pirámide de Cuahoglom que Pedro de Alvarado incendió de otro lado hay un jaguar que mide con secretos pasos iguales el tiempo y el espacio del cautiverio a ras del suelo una larga ventana con barrotes corta el muro central en la hora sin sombra se abre una trampa en lo alto y un carcelero que han ido borrando los años maniobra una roldana de hierro y nos baja en la punta de un cordel cántaros con agua y trozos de carne la luz entra en la bóveda en ese instante puedo ver al jaguar he perdido la cifra de los años que yazgo en la tiniebla yo que alguna vez era joven y podía caminar por esta prisión no hago otra cosa que aguardar en la postura de mi muerte el fin que me destinan los dioses con el hondo cuchillo de pedernal he abierto el pecho de las víctimas y ahora no podría sin magia levantarme del polvo la víspera del incendio de la pirámide los hombres que bajaron de altos caballos me castigaron con metales ardientes para que revelara el lugar de el tesoro escondido abatieron delante de mis ojos el ídolo del dios pero este no me abandonó y me mantuvo silencioso entre los tormentos me laceraron me rompieron me deformaron y luego desperté en esta cárcel que ya no dejaré mi vida mortal urgido urgido por la fatalidad de hacer algo de poblar algún modo el tiempo quise recordar en mi sombra todo lo que sabía noches enteras malgasté en recordar el orden y el número de unas sierpes de piedra o la forma de un árbol medicinal así fui revelando los años así fui entrando en posesión de lo que ya era mío una noche sentí que me acercaba un recuerdo preciso antes de ver el mar el viajero siente una agitación en la sangre horas después empecé a avisar el recuerdo era una de las tradiciones del dios avistar el recuerdo este previendo que el fin de los tiempos ocurrirán muchas desventuras y ruinas escribió el primer día de la creación una sentencia mágica apta para conjurar esos males la escribió de manera que llegara a las más apartadas generaciones y que no la tocara el azar nadie sabe en qué punto la escribió ni con qué caracteres pero nos consta que perdura secreta y que la leerá un elegido consideré que estábamos como siempre en el fin de los tiempos y que mi destino del último sacerdote del dios me daría acceso al privilegio de intuir esa escritura el hecho de que me rodeara una cárcel no me vedaba esa esperanza acaso yo había visto miles de veces la inscripción del cuaolom y sólo me faltaba entenderla esta reflexión me animó y luego me infundió una especie de vértigo en el ámbito de la tierra hay formas antiguas formas incorruptibles y eternas cualquiera de ellas podía ser el símbolo buscado una montaña podía ser la palabra de dios o un río o el imperio o la configuración de los astros pero en el curso de los signos las montañas se allanan y el camino de un río suele desviarse y los imperios conocen mutaciones y estragos y la figura de los astros varía en el firmamento hay mudanza la montaña y la estrella son individuos y los individuos caducan busqué algo más tenaz más invulnerable pensé en las generaciones de los cereales de los pastos de los pájaros de los hombres quizá en mi cara estuviera escrita la magia quizá yo mismo fuera el fin de mi busca en ese afán estaba cuando recordé que el jaguar era uno de los atributos del dios entonces mi alma se llenó de piedad imaginé la primera mañana del tiempo imaginé a mi dios confiando el mensaje a la piel viva de los jaguares que se amarían y se engendrarían sin fin en cavernas en cañaverales en islas para que los últimos hombres lo recibieran imaginé esa red de tigres ese caliente laberinto de tigres dando horror a los prados y a los rebaños para conservar un dibujo en la otra celda había un jaguar en su vecindad percibí una confirmación de mi conjetura y un secreto favor dediqué largos años a aprender el orden y la configuración de las manchas cada ciega jornada me concedía un instante de luz y así pude fijar en la mente las negras formas que tachaban el pelaje amarillo algunas incluían puntos otras las negras formas que tachaban el pelaje amarillo algunas incluían acaso eran lo mismo sonido o una misma palabra muchas tenían bordes rojos no diré las fatigas de mi labor más de una vez grité a la bóveda que era imposible descifrar aquel texto gradualmente el enigma concreto que me atareaba me inquieto menos que el enigma genérico de una sentencia escrita por un dios qué tipo de sentencia me pregunté construirá una mente absoluta consideré que que aún en los lenguajes humanos no hay no hay proposición que no implique el universo entero decir el tigre es decir los tigres que lo engendraron los ciervos y tortugas que devoró el pasto de que se alimentaron los ciervos la tierra que fue madre del pasto el cielo que dio luz a la tierra consideré que en el lenguaje de un dios toda palabra enunciara una infinita concatenación de los hechos y no de un todo implícito sino explícito y no de un modo progresivo sino inmediato con el tiempo la noción de una sentencia divina me pareció poeril o blasfematoria un dios reflexioné solo puede decir una palabra y en esa palabra la plenitud ninguna voz articulada por él puede ser inferior al universo o menos que la suma del tiempo sombras o simulacros de esa voz que equivale a un lenguaje y a cuanto puede comprender un lenguaje son las ambiciosas y pobres voces humanas todo mundo universo un día o una noche entre mis días y mis noches qué diferencia cabe soñé que en el piso de la cárcel había un grano de arena volví a dormir soñé que los granos de arena eran tres fueron así multiplicándose hasta colmar la cárcel y yo moría bajo ese hemisferio de arena comprendí que estaba soñando con un vasto esfuerzo me desperté el despertar fue inútil la innumerable arena me sofocaba alguien me dijo no has despertado a la vigilia sino a un sueño anterior ese sueño está dentro de otro y así hasta lo infinito que es el número de los granos de arena el camino que habrás de desandar es interminable y morirás antes de haber despertado realmente me sentí perdido la arena me rompí a la boca pero grité ni una arena soñada puede matarme ni hay sueños que estén dentro de sueños un resplandor me despertó en la niebla superior se cernía un círculo de luz vi la cara y las manos del carcelero la rondana el cordel la carne y los cántaros un hombre se confunde gradualmente con la forma de su destino un hombre es a la larga sus circunstancias más que un descifrador o un vengador más que un sacerdote del dios yo era un encarcelado del incansable laberinto de sueño yo regresé como a mi casa a la dura prisión bendije su humedad bendije su tigre bendije el agujero de luz bendije mi viejo cuerpo doliente bendije la tiniebla y la piedra entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar ocurrió la unión con la divinidad con el universo no sé si estas palabras difieren el éxtasis no repite sus símbolos hay quien ha visto a dios en un resplandor hay quien lo ha percibido en una espada o en los círculos de una rosa yo vi una rueda altísima que no estaba delante de mis ojos ni detrás ni a los lados sino en todas partes a un tiempo esa rueda estaba hecha de agua pero también de fuego y era aunque se veía al borde infinita entre tejidas la formaban todas las cosas que serán que son y que fueron y yo era una de las hebras de esa trama total y Pedro de Alvarado que me dio tormento era otra ahí estaban las causas y los efectos y me bastaba ver esa rueda para entenderlo todo sin fin oh dicha de entender mayor que la de imaginar o la de sentir vi el universo y vi los íntimos de signos del universo vi los orígenes que narra el libro del común vi las montañas que surgieron del agua vi los primeros hombres de palo vi las tinajas que se volvieron contra los hombres vi los perros que le destrozaron las caras vi el dios sin cara que hay detrás de los dioses vi infinitos procesos que formaban una sola felicidad y entendiéndolo todo alcancé también a entender la escritura del tigre es una fórmula de catorce palabras casuales que parecen casuales y me bastaría decirla en voz alta para ser todopoderoso me bastaría decirla para abolir esta cárcel de piedra para que el día entrara en mi noche para ser joven para ser inmortal para que el tigre destrozara al varado para asumir el santo cuchillo en pechos españoles para reconstruir la pirámide para reconstruir el imperio cuarenta sílabas catorce palabras y yo Tisnazcan regiría las tierras que regió Mosexuma pero yo sé que nunca diré esas palabras porque ya no me acuerdo de Tisnazcan que muera conmigo el misterio que está escrito en los tigres quien ha entrevisto al universo quien ha entrevisto a los ardientes de signos del universo no puede pensar en un hombre en sus triviales dichas o desventuras aunque ese hombre sea él el hombre ese hombre ha sido él y ahora no le importa que le importa la suerte de aquel otro que le importa la nación de aquel otro si él ahora es nadie por eso no pronuncio la fórmula por eso dejo que me olviden los días acostado en la oscuridad fin los dos reyes y los dos laberintos por jorge luis borges cuentan los hombres dignos de fe pero alá sabe más que en los primeros días hubo un rey de las islas de babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraron a entrar y los que entraban se perdían esa obra era un escándalo porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de babilonia para hacer burla de la simplicidad de su huésped lo hizo penetrar en el laberinto donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde entonces imploró su gorro divino y dio con la puerta sus labios no percibieron queja alguna pero le dijo al rey de babilonia que él en arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido se lo haría daría a conocer algún día luego regresó a arabia junto a sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey lo amarró encima de su camello veloz y lo llevó al desierto cabalgaron tres días y le dijo oh rey del tiempo y substancia y cifra del siglo en babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras puertas y muros ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío donde no hay escaleras que subir ni puertas que forzar ni fatigosas galerías que recorrer ni muros que veden el paso luego de desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto donde murió de hambre y de sed la gloria sea con aquel que no muere fin la busca de haberroes un cuento de jorge luis borges abul walid muhammadin ahmad ibn muhammad ibn dut un siglo tardarías el largo nombre en llegar a haberroes pasando por bendraiz o por abendrit y aún por abendrazad y filius dos hadis redactaba el undécimo capítulo de la obra tajafut ut tajafut destrucción de la destrucción en el que se mantiene contra el asceta persa gazali autor de tajafut ulfas sesifa destrucción de filósofos que la divinidad sólo conoce las leyes generales del universo lo concerniente a las especies no al individuo escribía con lenta seguridad de derecha a izquierda el ejercicio de formar silogismos y de eslabonar vastos párrafos no le impedía sentir como un bienestar la fresca yunda casa que lo rodeaba en el fondo de las siestas se enronquecían amorosas palomas de algún patio invisible se elevaba el rumor de una fuente algo en la carne de aferroes cuyos antepasados procedían de los desiertos árabes agradecía la constancia del agua abajo estaban los jardines la huerta abajo el atreadero o al alquivir y después la querida ciudad de Córdoba no menos clara que Bancad o el Cairo como un complejo y delicado instrumento y alrededor esto aferroes lo sentía también se dilataba hacia el confín la tierra de España en la que hay pocas cosas pero donde cada una parece estar de un modo sustantivo y eterno la pluma corría sobre la hoja los argumentos se enlazaban irrefutables pero una leve preocupación empañó la felicidad de aferroes no la causaba el taafut trabajo fortuito sino un problema de índole filológica vinculado a la obra monumental que lo justificaría ante las gentes el comentario de Aristóteles este griego manantial de toda filosofía había sido otorgado a los hombres para enseñarles todo lo que se puede saber interpretar sus libros como los julemas interpretan el alcorán era el arduo propósito de aferroes pocas cosas más bellas y más patéticas registrará la historia que esa consagración de un médico árabe a los pensamientos de un hombre de quien lo separan catorce siglos a las dificultades intrisecas debemos añadir que aferroes ignorante del siríaco del niego trabajaba sobre la traducción de una traducción la víspera dos palabras dudosas lo habían detenido en el principio de la poética esas palabras eran tragedia y comedia las había encontrado años atrás en el libro tercero de la retórica nadie en el ámbito del islam barruntaba lo que querían decir vanamente había fatigado las páginas de Alejandro de Afrodisia vanamente había compulsado las versiones del nestoriano una himnim siskat y de abubás armata esas dos palabras arcanas pululaban en el texto de la poética imposible eludirlas aferroes dejó la pluma se dijo sin demasiada fe que suele estar muy cerca lo que buscamos guardó el manuscrito de Da'afut y se dirigió a aquel donde se alineaban copiados por calígrafos persas los muchos volúmenes de Mokkhaan del Ciego Avencida era irrisorio imaginar que no los había consultado pero lo tentó el ocioso placer devolver sus páginas de esa estudiosa distracción lo distrajo una suerte de melodía miro por el balcón entrejado abajo en el estrecho patio de tierra jugaban unos chicos semidesnudos uno de pie en los hombros de otro hacía notoriamente de almohédano bien cerrados con los ojos salmodeaba no hay otro dios que el dios el que lo sostenía inmóvil hacía de alminar otro abyecto en el polvo y arrodillado de congregación de los fieles el juego duró poco todos querían ser el almohédano nadie la congregación o la torre Averroes los oyó disputar en dialecto grosero vale decir que el incipiente español de la plebe musulmana de la península abrió el Kitahul Haim de Jalil y pensó con orgullo que en toda Córdoba acaso en todo Al-Andaluz no había otra copia de esa obra perfecta que esta por el emir Jakub Al-Mansur le había remitido de Tanger el nombre de ese puerto le recordó que el viajero Al-Bukasim Al-Ashari que había regresado de Marruecos cenaría con él esa noche en casa del Al-Coranista Faraj Al-Bukasim decía haber alcanzado los reinos del imperio de Xin de la China sus detractores con esa lógica peculiar que da el odio juraban que nunca habían pisado la China y que en los templos de ese país habían blasfemado de Alá Inevitablemente la reunión duraría unas horas Averroes presuroso retomó la escritura de Tahafut trabajó hasta el crepúsculo de la noche El diálogo en la casa de Faraj pasó de las incomparables virtudes del gobernador a las de su hermano Eblemir después en el jardín hablaron de rosas Al-Bukasim que no las había mirado juró que no había rosas como las rosas que decoran los cármenes andaluces Faraj no se dejó sobornar observó que el doctor Ibn Guhaichiva describe una excelente variedad de la rosa perpetua que se da en los jardines de lindos tan y cuyos pétalos de un rojo encarnado presentan caracteres que dicen no hay otro dios que el dios Mohammed el apóstol de Dios agregó que Al-Bukasim seguramente conocería esas rosas Al-Bukasim lo miró con alarma si respondía que sí todos lo juzgarían con razón el más disponible y casual de los impostores si respondía que no lo juzgarían un infiel optó por vositar que con el Señor están las llaves de las cosas ocultas y que no hay en la tierra una cosa verde o una cosa marchita que no esté registrada en su libro esas palabras pertenecen a una de las primeras azoras las acogió un murmullo reverencial envanecido por esa victoria dialéctica Al-Bukasim iba a pronunciar que el Señor es perfecto en sus obras e inescrutable entonces aferró declaró prefigurando las remotas razones de un todavía problemático hum me cuesta menos admitir un error en el doctor o en los copistas que admitir que la tierra da rosas con la profesión de la fe así es grandes y verdaderas palabras dijo Al-Bukasim algún viajero recordó el poeta Abdal-Malik habla de un árbol cuyo fruto son verdes pájaros menos me duele creer en él que en rosas con letras El color de los pájaros dijo Averroes parece facilitar el portento además los frutos y los pájaros pertenecen al mundo natural pero la escritura es un arte pasar de hojas a pájaros es más fácil que de rosas a letras Otro huésped negó con indictación que la escritura fuese un arte ya que el original del Corán la madre del libro es anterior a la creación y se guarda en el cielo Otro habló de Cha-i-Sind-Bas-Ra que dijo que el Curán es una sustancia que puede tomar la forma de un hombre o la de un animal opinión que parece conveniente con la de quienes le atribuyen dos caras Farage expuso largamente la doctrina ortodoxa el Curán dijo es uno de los atributos de Dios como su piedad se copia en un libro se pronuncia con una lengua se recuerda en el corazón y idioma y los signos y la escritura son obra de los hombres pero el Curán es irrevocable y eterno Averroes que había comentado la república pudo haber dicho que la madre del libro es algo así como su modelo platónico pero notó que la teología era un tema del todo inaccesible a Albulk Asim Otros que también lo advirtieron instaron a Albulk Asim a referir alguna maravilla entonces como ahora el mundo era atroz los audaces podrían recorrerlo pero también los miserables los que se allanaban a todo la memoria de Albulk Asim era un espejo de íntimas cobardías que podría referir además le exigían maravillas y la maravilla es acaso incomunicable la luna de Bengala no es igual a la luna del Yemen pero se deja de escribir con las mismas voces Albulk Asim vaciló luego habló quien recorre los climas y las ciudades proclamó con unción ve muchas cosas que son dignas de crédito esta digamos que solo he referido una vez al rey de los turcos ocurrió en Sin Calan Cantón donde el río del agua de la vida se derrama en el mar Faraj preguntó si la ciudad quedaba muchas leguas de la muralla de Iskandar Zulkwarnaín Alejandro Picome de Macedonia levantó para detener a Gog y a Mangog desiertos la separan dijo Albulk Asim con involuntaria soberbia cuarenta días tardaría una califa caravana en divisar sus torres y dicen que otros tantos en alcanzarlas en Sin Calan no se dé ningún hombre que la haya visto o que haya visto a quien la vio el temor de lo grasamente infinito del mero espacio de la mera materia tocó por un instante a Averroes miró el simétrico jardín se supo envejecido inútil y real decía Al Bocasín una tarde los mercaderes musulmanes de Sin Calan me condujeron a una casa de madera pintada en la que vivían muchas personas no se puede contar cómo era esa casa que más bien era sólo un cuarto con filas de alacenas o de balcones una encima de otras en esas cavidades había gente que comía y bebía y así mismo en el suelo y así mismo en una terraza las personas de esa terraza tocaban el tambor y el laúd salvo unas quince o veinte con noventa y siete máscaras de color carmesí que rezaban cantando y dialogaban padecían prisiones y nadie veía la cárcel cabalgaban pero no se percibía el caballo combatían pero las espadas eran de caña morían y después estaban de pie los actos de los locos dijo Farage exceden las previsiones del hombre cuerdo no estaban locos tuvo que explicar al bukka sin estaban figurando me dijo un mercader una historia nadie comprendió nadie pareció querer comprender Abul Kassim confuso pasó de una escucharada narración a las desairadas tazones dijo ayudándose con las manos imaginemos que alguien muestra una historia en vez de referirla sea esa historia la de los durmientes de Éfeso los vemos retirarse a la caverna los vemos orar y dormir los vemos dormir con los ojos abiertos los vemos crecer mientras duermen los vemos despertar a la vuelta de 309 años los vemos entregar al vendedor una antigua moneda los vemos despertar en el paraíso los vemos despertar con el perro algo así nos mostraron aquella tarde de las personas de la terraza hablaban esas personas interrogó Farad por supuesto que hablaban dijo Abul Kassim convertido en apologista de una función que apenas recordaba y que lo había fastidiado bastante hablaban y cantaban y peroraban en tal caso dijo Farad no se requerían 20 personas un solo ahablista puede referir cualquier cosa por compleja que sea todos aprobaron ese dictamen se encarecieron las virtudes del árabe que es el idioma que usa Dios para dirigir a los ángeles luego de la poesía de los árabes Abdal Malik después de ponderarla debidamente motejó de anticuados a los poetas que en Damasco o en Córdoba se aferraban a imágenes pastoriles y a un vocabulario beduino dijo que era absurdo que un hombre ante cuyos ojos se dilataba el Guadalquivir celebrara el agua de un pozo urgió la conveniencia de renovar las antiguas metáforas dijo que cuando su aire comparó el destino de un camello ciego esa figura pudo suspender a la gente pero que cinco siglos de admiración la habían gastado todos aprobaron ese dictamen que ya habían escuchado muchas veces de muchas bocas Averroes callaba al fin habló menos para los otros que para él mismo con menos elocuencia dijo Averroes pero con argumentos congéneres he defendido alguna vez la proposición que mantiene Abdal Malik en Alejandría se ha dicho que solo es incapaz de una culpa quien ya la cometió y ya se arrepintió para estar libre de un error agreguemos conviene haberlo procesado suahair es sumoalaka dice que el decurso de 80 años de dolor y de gloria ha visto muchas veces al destino atropellar de golpe a los hombres como un camello ciego Abdal Malik entiende que esa figura ya no puede maravillar a ese reparo cabría contestar muchas cosas la primera que si el fin del poema fuera el asombro su tiempo no se mediría por siglos sino por días y por horas y tal vez por minutos la segunda que un famoso poeta es menos inventor que descubridor para alabar a Ibn Saraf de Berha se ha repetido que sólo él pudo imaginar que las estrellas en el alba caen lentamente como las hojas de los árboles ello si fuera cierto evidenciaría que la imagen es baladí la imagen que un solo hombre puede formar es la que no toca ninguno infinitas cosas hay en la tierra cualquiera puede equipararse a cualquiera equiparar estrellas con hojas no es menos arbitrario que equipararlas con peces o con pájaros en cambio nadie no sintió alguna vez que el destino es fuerte y es torpe que es inocente y es también inhumano para esa convicción que puede ser pasajera o continua pero que nadie dude fue escrito el verso de Suahir no se dirá mejor lo que allí se dijo además y esto es acaso lo esencial de mis reflexiones el tiempo que despoja los alcáceres enriquece los versos el de Suahir cuando éste lo compuso en Arabia sirvió para confrontar dos imágenes la del viejo camello y la del destino repetido ahora sirve para memoria de Suahir y para confundir nuestros pesares con los de aquel árabe muerto dos términos tenía la figura y hoy tiene cuatro el tiempo agranda el ámbito de los versos y sé de algunos que a la par de la música son todo para todos los hombres así atormentado hace años en Marrakech por memorias de Córdoba me complacía en repetir el apóstrofe que Abunda Rahman dirigió en los jardines de Ruzafa a una palma africana tú también eres oh palma en este suelo extranjera singular beneficio de la poesía palabras redactadas por un rey que anhelaba el oriente me sirvieron a mí desterrado en África para mi nostalgia de España Averroes después habló de los primeros poetas de aquellos en el tiempo de la ignorancia antes de Lisblanc ya dijeron todas las cosas en el infinito lenguaje de los desiertos alarmado no sin razón por las fusilerías de Ibn Sadaf dijo que en los antiguos y en el Cuarán estaba cifrada toda poesía y condenó por analfabeta y por vana la ambición de innovar lo demás lo escucharon con placer porque vindicaba lo antiguo los y la llamaban a la oración de la primera luz cuando Averroes volvió a entrar en la biblioteca en el harem las esclavas de pelo negro habían torturado a una esclava de pelo rojo pero él no lo sabría sino a la tarde algo le había revelado el sentido de las dos palabras oscuras con firme y cuidadosa caligrafía agregó estas líneas al manuscrito Aristú Aristóteles denomina tragedia a los panegíricos y comedias a las sátiras y anatemas admirables tragedias y comedias abundan en las páginas del Corán y en las mohalacas del santuario sintió sueño sintió un poco de frío descellido el turbante se miró en un espejo de metal no sé lo que vieron sus ojos porque ningún historiador ha descrito las formas de su cara sé que desapareció bruscamente como si lo fulminara un fuego sin luz y que con él desaparecieron la casa y el invisible surtidor y los libros y los manuscritos y las palomas y las muchas esclavas de pelo negro y la trémora esclava de pelo rojo y farach y albuca y los rosales y tal vez el guadalquivir en la historia anterior quise narrar el proceso de una derrota pensé primero en aquel arzobispo de Canterbury que propuso demostrar que hay un dios luego en los alquimistas que buscaron la piedra filosofal luego en los vanos trisectores del ángulo y rectificaciones del círculo reflexioné después que es más poético en el caso de un hombre que se propone un fin no está vegado a los otros pero sí a él recordé a Berroes que encerrado en el ámbito del islam nunca pudo saber el significado de las voces tragedia y comedia referí el caso a medida que adelantaba sentí lo que hubo que sentí aquel dios mencionado por Bartón que se propuso crear un toro y creó un búfalo sentí que la obra se burlaba de mí sentí que Berroes queriendo imaginar lo que es un drama sin haber sospechado lo que es un teatro no era más absurdo que yo queriendo imaginar a Berroes sin otro material que unos adarmes de Renan de Lein o de Asim Palacios sentí en la última página de mi narración era un símbolo del hombre que yo fui mientras la escribía y que para redactar esa narración yo tuve que ser aquel hombre y que para ser aquel hombre yo tuve que redactar esa narración y así hasta lo infinito en el instante en que yo dejo de creer en él Berroes desaparece que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo noté que las carteleras del fierro de la plaza constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios el hecho me dolió pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita cambiará el universo pero yo no pensé con melancólica vanidad alguna vez lo sé mi vana devoción le había exasperado muerta yo podía consagrarme a su memoria sin esperanza pero también sin humillación consideré que el 30 de abril era su cumpleaños visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri su primo hermano era un acto cortés irreprochable tal vez ineludible de nuevo aguardarían el crepúsculo de la abarrotada salita de nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos Beatriz Viterbo de perfil en colores Beatriz con antifaz en los carnavales de 1921 la primera comunión de Beatriz Beatriz el día de su boda con Roberto Alessandri Beatriz poco después del divorcio en un almuerzo del club y pico Beatriz en Quilmes con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo Beatriz de frente de tres cuartos sonriendo la mano en el mentón no estaría obligado como otras veces a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros libros cuyas páginas finalmente aprendía a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos Beatriz Viterbo murió en 1929 desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa yo solía llegar a las 7 y cuarto y quedarme unos 25 minutos cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más en 1933 una lluvia torrencial me favoreció tuvieron que invitarme a comer no desperdicié como es natural ese buen precedente en 1934 aparecía dada a las 8 con un alfajor santafecino con toda naturalidad me quedé a comer así en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos recibí las graduales confidencias de Carlos argentino Daneri Beatriz era alta frágil muy ligeramente inclinada había en su andar si el oxymorón es tolerable una como graciosa torpeza un principio de éxtasis Carlos argentino es rosado considerable canoso de rasgos finos ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur es autoritario pero también es ineficaz aprovechaba hasta hace muy poco las noches y las fiestas para no salir de su casa a dos generaciones de distancia la S italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él su actividad mental es continua apasionada versátil y del todo insignificante abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos tiene como Beatriz grandes y afiladas manos hermosas durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Fort menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable es el príncipe de los poetas de Francia repetía con fatuidad en vano te revolverás contra él no lo alcanzará no la más infisionada de tus saetas el 30 de abril de 1941 me permitía agregar al alfajor una botella de cojack del país Carlos argentino lo probó lo juzgó interesante y emprendió al cabo de unas copas una vindicación del hombre moderno lo evoco dijo con una animación algo inexplicable en su gabinete de estudio como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad provisto de teléfonos de telégrafos de fonógrafos de aparatos de radiotelefonía de cinematógrafos de linternas mágicas de glosarios de horarios de prontuarios de boletines observó que para un hombre así facultado el acto de viajar era inútil nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña las montañas ahora convergían sobre el moderno Mahoma tan ineptas me parecieron esas ideas tan pomposa y tan vasta su exposición que las relacioné inmediatamente con la literatura le dije que por qué no las escribía previsiblemente respondió que ya lo había hecho esos conceptos y otro no menos novedosos figuraban en el canto augural canto prólogal o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años sin reclame sin buchanga ensordecedora siempre apoyado en esos báculos que se llaman el trabajo y la sociedad primero abría las compuertas a la imaginación luego hacia uso de la lima el poema se titulaba la tierra se trataba de una descripción del planeta en la que no faltaban por cierto la pintoresca discreción y el gallardo apóstrofe le rogué que me leyera un pasaje aunque fuera breve abrió un cajón del escritorio sacó un alto legajo de hojas de bloques estampadas con el membrete de la biblioteca Juan Crisos tomó la finur y leyó con sonora satisfacción he visto como el griego las urbes de los hombres los trabajos los días de varia luz el hambre no corrijo los hechos no falseo los nombres pero voyac que narró es autor de machambre estrofa a todas luces interesante dictaminó el primer verso granjea el aplauso del catedrático del académico del helenista cuando no de los eruditos a la violeta sector considerable de la opinión el segundo pasa de homero a Hesiodo todo un implícito homenaje en el fronti del framante edificio al padre de la poesía didáctica no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura la enumeración congerie o conglobación el tercero barroquismo decadentismo culto depurado y fanático de la forma consta de dos en mis tiquios gemelos el cuarto francamente bilingüe me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfadados enfites de la facecia nada diré de la rima rara ni de la ilustración que me permite sin pedantismo acumular en cuatro versos tres alusiones erudidas que abarcan treinta siglos de apretada literatura la primera a la odisea la segunda a los trabajos y días la tercera a la bagatela inmortal que nos devaran los socios de la pluma de saboyano comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de la risa el scherzo decididamente tiene la palabra goldoni otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso nada memorable había en ellas ni siquiera las juzgué mucho peores que la anterior en su escritura habían elaborado la aplicación la resignación y el azar las virtudes que Daneri les atribuía eran posteriores comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable naturalmente ese ulterior trabajo modificaba la obra para él pero no para otros la dicción oral de Daneri era extravagante su torpeza métrica levedó salvo con todas veces transmitir esa extravagancia al poema una sola vez en mi vida he tenido ocasión de examinar los 15.000 donde casi la voz de Paul Jolbion esa epopeya topográfica en la que Michael Triton registró la fauna la flora la hidrografía la orografía la historia militar y monástica de Inglaterra estoy seguro de que ese producto considerable pero limitado es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino este se proponía versificar toda la redondez del planeta en 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland más de un kilómetro del curso de Hop un gasómetro al norte de Veracruz las principales casas del comercio de la parroquia de la Concepción la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear en la calle 11 de septiembre en Belgrano y un establecimiento de baños turcos lejos del acreditario o acario de Brickton me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema esos largos e informes alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio copio una estrofa sepan a man derecha del postre rutinario viniendo claro está desde el no noroeste se aburre una osamenta color blanquí celeste que da al corral de ovejas catadura de osario dos audacias gritó con exultación rescatadas te oigo mascullar por el éxito lo admito lo admito una el epiteto rutinario que certeramente denuncia en pasant el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas tedio que ni las geórgicas ni nuestro ya laureado don segundo se atrevieron jamás a denunciar así al rojo vivo otra el enérgico prosaísmo se aburre una osamenta que el melindroso querrá escomulgar con horror pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto viril todo el verso por lo demás es de muy subidos quilates el segundo hemisticio entabla animadísima charla con el lector se adelanta a su vida a curiosidad le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante y que me dices de ese hallazgo blanquiceleste el pintoresco neologismo sugiere el cielo que es un factor importantísimo del paisaje australiano sin esa evocación resultarían demasiado sombrías las tintas del boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen herida en lo más íntimo el alma de incurable y negra melancolía hacia la medianoche me despedí dos domingos después daneri me llamó por teléfono entiendo que por primera vez en la vida me propuso que nos reuniéramos a las cuatro para tomar juntos la leche en el contiguo salón barque el progresismo de zunino y de zungri los propietarios de mi casa recordarás inaugura en la esquina confitería que te importará a conocer acepté con más resignación que entusiasmo no fue difícil encontrar mesa el salón bar inexorablemente moderno era apenas un poco menos atroz que mis previsiones en las mesas vecinas el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por zunino y por zungri carlos argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación que sin duda ya conocía y me dijo con cierta serbetidad mal de tu agrado habrás de reconocer que este local se parangona con los más encopetados de flores me releyó después cuatro o cinco páginas del poema las había corregido según un depravado principio de ostentación verbal donde antes escribió azulado ahora abundaba en azulino azulenco y hasta azulillo la palabra lechoso no era bastante fea para él en la impetuosa descripción de un lavadero de lanas prefería lactario lactinoso lactescente lechal denostó con amargura a los críticos luego más benigno los y que paró a esas personas que no disponen de metales preciosos ni tampoco de presa de vapor laminadores y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro acto continuo censuró la prologomanía de la que ya hizo mofa en la donosa prefación del Quijote el príncipe de los ingenios admitió sin embargo que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso el espaldarazo firmado por el plumífero de garra de fuste agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema comprendí entonces la singular invitación invitación telefónica el hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fárrago mi temor resultó infundado carlos argentino observó con admiración rencorosa que no creía errar en el epítito al calificar de sólido el prestigio logrado en todos los círculos por álvaro milián la finur hombre de letras que si yo me empeñaba prologaría con embeleso el poema para evitar el más imperdonable de los fracasos yo tenía que hacerme portavoz de dos méritos inconcursos la perfección formal y el rigor científico porque ese dilatado jardín de tropos de figuras de galanuras no tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad agregó que Beatriz siempre se había distraído con álvaro asentí profusamente asentí aclaré para mayor verosimilitud que no hablaría el lunes con álvaro sino el jueves en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del club de escritores no hay tales cenas pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves hecho que Carlos Argentino Daneri podía comprobar en los diarios y que dotaba de cierta realidad a la frase dije entre adivinatorio y sagaz que antes de abordar el tema del prólogo describiría el curioso plan de la obra nos despedimos al doblar por Bernardo de Rigoyen encadé con toda imparcialidad los por venides que me quedaban a hablar con álvaro y decirle que el primo hermano aquel de Beatriz ese eufemismo explicativo me permitiría nombrarla había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos no hablar con álvaro preví lúcidamente que mi desidia optaría por otro lado a partir del viernes a primera hora empezó a inquietarme el teléfono me indignaba que ese instrumento que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz pudiera rebajarse al receptáculo de las inútiles y quizá coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Danieri felizmente nada ocurrió salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba el teléfono perdió sus terrores pero a fines de octubre Carlos Argentino me habló estaba agitadísimo no identifiqué su voz al principio con tristeza y con ira dijo que esos ya ilimitados Zunino y Zungri sobre texto de ampliar su desaforada confitería iban a demoler su casa la casa de mis padres mi casa la vieja casa inveterada de la calle Garay repitió quizá olvidando su pesar en la melodía no me resultó muy difícil compartir su congoja ya cumplido los cuarenta años todo cambio es un símbolo detestable del pasaje del tiempo además se trataba de una casa que para mí aludía infinitamente a Beatriz quise aclarar ese delicadísimo rasgo mi interlocutor no me oyó dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo el doctor Zuni su abogado los demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los obligaría a abonar cien mil nacionales el nombre de Zuni me impresionó su bufete en casero citacuarí es de una serie de proverbial interrogué si éste se había encargado ya ante el asunto Daneri dijo que le hablaría esa misma tarde vaciló y con esa voz llana impersonal a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa pues en un ángulo del sótano había un alep aclaró que un alep es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos está en el sótano del comedor explicó aligerada su dicción por la angustia es mío es mío yo lo descubrí en la niñez antes de edad escolar la escalera del sótano es empinada mis tíos me tenían prohibido el descenso pero alguien dijo que había un mundo en el sótano se refería lo supe después a un baúl pero yo entendí que había un mundo bajé secretamente rodé por la escalera vedada caí al abrir los ojos vi el alep el alep repetí sí el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe visto desde todos los ángulos a nadie revelé mi descubrimiento pero volví el niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el poema no me despojarán Zunino y Zungri no y mil veces no código en mano el doctor Zuni probará que es inajenable mi alep traté de razonar pero no es muy oscuro el sótano la verdad no penetra en un entendimiento rebelde si todos los lugares de la tierra están en el alep ahí estarán todas las luminarias todas las lámparas todos los venenos de luz iré a verlo inmediatamente corté antes de que pudiera emitir una prohibición bastar conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie de rasgos confirmatorios antes insospechados me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco todos esos Viterbo por lo demás Beatriz yo mismo suelo repetirlo era una mujer una niña de una clarividencia casi implacable pero había en ella negligencias distracciones desdenes verdaderas crueldades que tal vez reclamaban una explicación patológica la locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad íntimamente siempre nos habíamos detestado en la calle Garay la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar el niño estaba como siempre en el sótano revelando fotografías junto al jarrón sin una flor en el piano inútil sonreía más intemporal que anacrónico el gran retrato de Beatriz en torpes colores no podía vernos nadie en una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije Beatriz Beatriz Elena Beatriz Elena Fiterbo Beatriz querida Beatriz perdida para siempre soy yo soy Borges Carlos entró poco después habló con sequedad comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición del Alep una copita del pseudo coñac ordenó y te zampurarás en el sótano ya sabes el decúpito dorsal es indispensable también lo son la oscuridad la inmovilidad cierta acomodación ocular te acuestas en el piso de baldosas y fija los ojos en el decimonono escalón de la pertinente escalera me voy bajo la trampa y te quedas solo algún roedor te mete miedo fácil empresa a los pocos minutos besa el Alep el microcosmo de alquimistas y cabalistas nuestro concreto amigo por delviar el multum imparvo ya en el comedor agregó claro está que si no lo ves tu incapacidad no invalida mi testimonio baja muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz bajé con rapidez harto de sus palabras insustanciales el sótano apenas más ancho que la escalera tenía mucho de pozo con la mirada busqué en el vano el baúl en que Carlos argentino me habló unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo Carlos tomó una bolsa la dobló y la acomodó en un sitio preciso la almohada es humildosa explicó pero si la levanto un solo centímetro no verás ni una pizca y te quedas corrido y avergonzado repatinga en el suelo ese corpachón y cuenta diecinueve escalones cumplí con sus ridículos requisitos al fin se fue cerró cautelosamente la trampa la oscuridad pese a una hendija que después distinguí pudo parecerme total súbitamente comprendí mi peligro me había dejado soterrar por un loco luego de tomar un veneno las bravatas de carlos transparentaban el íntimo terror que yo no viera el prodigio carlos para defender su delirio para no saber que estaba loco tenía que matarme sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico cerré los ojos los abrí entonces vi el alep arribo ahora al inefable centro de mi relato empieza aquí mi desesperación de escritor todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocatores comparten cómo transmitir a los otros el infinito alep que mi demerosa memoria apenas abarca los místicos en análogo trance prodigan los emblemas para significar la divinidad un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros Alanus de Insulis de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna Ezequiel de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente al norte y al sur no en vano rememoro esas inconcebibles analogías alguna relación tienen con el alep quizá los dioses no me negarían con el hallazgo de una imagen equivalente pero este informe quedaría contaminado de literatura de falsedad por lo demás el problema central es irresoluble la enumeración siquiera parcial de un conjunto infinito en ese instante gigantesco he visto millones de actos deleitables o atroces ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto sin superposición y sin transparencia lo que vieron mis ojos fue simultáneo lo que transcribiré sucesivo porque el lenguaje lo es algo sin embargo recogeré en la parte inferior del escalón hacia la derecha vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor al principio la creí giratoria luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba el diámetro del Alep sería de dos o tres centímetros pero el espacio cósmico estaba allí sin disminución de tamaño cada cosa la luna del espejo digamos era infinitas cosas porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo vi el populoso mar vi el alba y la tarde vi las muchedumbres de América vi una plateada teraraña en el centro de una negra pirámide vi un laberinto roto era Londres vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldozas que hacía treinta años vi en el zacuán de una casa de fraiventos vi racimos nieve tabaco vetas de metal vapor de agua vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena vi en invernesa una mujer que no olvidaré vi la violenta cabellera el altivo cuerpo vi un cáncer en el pecho vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol vi una quinta teatro que un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio la de Philemon Holland vi a un tiempo cada letra de cada página de chico yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y se perdieran en el decurso de la noche vi la noche y el día contemporáneo vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala vi mi dormitorio sin nadie vi en un gabinete de Alkamaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicarían sin fin vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba vi la delicada osatura de una mano vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales vi en un escaparate de Mirzapur una paraja española vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo vi tigres émbolos bisontes marejadas y ejércitos vi todas las hormigas que hay en la tierra vi un astrolabio persa vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar cartas obscenas increíbles precisas que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino vi un adorado monumento en la chacarita vi la reliquia metros de los deliciosamente había sido Beatriz Viterbo vi la circulación de mi oscura sangre vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte vi el Alep desde todos los puntos vi el Alep la tierra y en la tierra otra vez el Alep y en el Alep la tierra vi mi cara y mis vísceras vi tu cara y sentí vértigo y llore porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo sentí infinita veneración íntima lástima Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman dijo una voz aborrecida y jovial aunque te devanen los sesos no me pagarás en un siglo esta revelación qué observatorio formidable che Borges los zapatos de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto en la brusca penumbra acerté a levantarme y a decir formidable sí formidable la indiferencia de mi voz me extrañó ansioso Carlos Argentino insistía lo viste todo bien en colores en ese instante concebí mi venganza benévolo manifiestamente apiadado nervioso evasivo agradecía a Carlos Argentino Danieri la hospitalidad de su trótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrípoli que a nadie créanme que a nadie perdona me negué con suave energía a discutir el Alep lo abracé al despedirme y le repetí que el campo y la serenidad son dos grandes médicos en la calle en las escaleras de constitución en el subterráneo me parecieron familiares todas las caras temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme temí que no me abandonara jamás la impresión de volver felizmente al cabo de una noche de insonio me trabajó otra vez el olvido postdata del primero de marzo de 1943 a los seis meses de la demolición del inmueble de la calle Garay la editorial Procusto no se dejó arredrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos huelga repetir lo ocurrido Carlos Argentino Daneri recibió el segundo premio nacional de literatura el primero fue otorgado al doctor Aita el tercero al doctor Mario Bonfani increíblemente mi obra los naipes del Taur no logró un solo voto una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen su afortunada pluma no entorpecida ya por el Alep se ha consagrado a versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz quiero hacer dos observaciones una sobre la naturaleza del Alep otra sobre su nombre este como es sabido es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada su aplicación al disco de mi historia no parece casual para la cábala esa letra significa el ensof la ilimitada y pura divinidad también se dijo que tiene la forma de un hombre que señala al cielo y la tierra para indicar que el mundo inferior es el espejo y el mapa del superior para la Mengeleher es el símbolo de los números transfinitos en los que todo no es mayor que ninguna de las partes yo querría saber eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos en algunos de los textos innumerables que el Alep de su casa les reveló por increíble que parezca yo creo que hay o que hubo otro Alep yo creo que el Alep de la calle Garay era un falso Alep doy mis razones hacia 1867 el capitán Barton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico en julio de 1942 Pedro Enrique Sureña descubrió en una biblioteca de santos un manuscrito que versaba sobre el espejo que atribuye el oriente a Iskandarsu al Carnagin o a Alejandro Bicorne de Macedonia en su cristal se reflejaba el universo entero Barton menciona otros artificios congéneres la septuple copa de Kai Horsu el espejo de Tarik Ben Seyaz encontró en una torre mil y una noches 272 el espejo que Luciano de Samosata pudo examinar en la luna historia verdadera la lanza especular que el primer libro de Satiricón de Capela atribuye a Júpiter el espejo universal de Merlín redondo y hueco y semejante a un mundo de vidrio y añade estas curiosas palabras pero los anteriores además del defecto de no existir son meros instrumentos de óptica los fieles que concurren a la mezquita de Amr en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central nadie claro está puede verlo pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor la mezquita data del siglo séptimo las columnas proceden de otros templos de religiones anteislámicas pues como ha escrito Aben Haldun en las repúblicas fundadas por nómadas es indispensable el concurso de forasteros para todo lo que sea albañilería existe ese alep en lo íntimo de una piedra lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado nuestra mente es porosa para el olvido yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años los rasgos de Beatriz fin De usted requiem un cuento de Jorge Luis Borges aunque él me quitare la vida en él confiaré Job 13 15 Mi nombre es Otto Dietrich Zurlinde uno de mis antepasados Christoph Zurlinde murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Zondorf mi bisabuelo materno Ulrich Forkel fue asesinado en la foresta de Marche Noir por francotiradores franceses en los últimos días de 1870 el capitán Dietrich Zurlinde mi padre se distinguió en el sitio de Namur en 1914 y dos años después en la travesía del Danubio en cuanto a mí seré fusilado por torturador y asesino el tribunal ha procedido con rectitud desde el principio yo me he declarado culpable mañana cuando el reloj de la prisión de las nueve yo habré entrado en la muerte es natural que piense en mis mayores ya que tan cerca estoy de su sombra ya que de algún modo soy ellos durante el juicio que afortunadamente duró poco no hablé justificarme entonces hubiera entorpecido el dictamen y hubiera parecido una cobardía ahora las cosas han cambiado en esta noche que precede a mi ejecución puedo hablar sin temor no pretendo ser perdonado porque no hay culpa en mí pero quiero ser comprendido quienes sepan oírme comprenderán la historia de Alemania y la futura historia del mundo yo sé casos como el mío excepcionales y asombrosos ahora serán muy en breve triviales mañana moriré pero soy un símbolo de las generaciones del porferir nací en Marienburg en 1908 dos pasiones ahora casi olvidada me permitieron afrontar con valor y aún con felicidad muchos años infaustos la música y la metafísica no puedo mencionar a todos mis bienhechores pero hay hombres que no me resigno a omitir el de Brahms y el de Schopenhauer también frecuente la poesía a esos nombres quiero juntar a los estos bastos nombre germánico William Shakespeare antes la teología me interesó pero de esta fantástica disciplina y de la fe cristiana me desvió para siempre Schopenhauer por razones directas Shakespeare y Brahms con la infinita variedad de su mundo sepa quien se detiene maravillado trémulo de ternura y de gratitud ante cualquier lugar de la obra de esos felices que yo también me detuve ahí yo el abominable hacia 1927 entraron en mi vida Nietzsche y Spengler observo un escritor del siglo XIII que nadie puede deber nada a sus contemporáneos yo para libertarme de esa influencia que presentí opresora escribí un artículo titulado en el que hacía notar que el monumento más inequívoco de los rasgos que el autor llama Fausticos no es el misteráneo Dramaticaet sino un poema redactado hace veinte siglos el de Rerum Natura rendí justicia en pero a la sinceridad del filósofo de la historia a su espíritu radicalmente alemán pero diré a mis años de aprendizaje fueron más duros para mí que para muchos otros ya que a pesar de no carecer de valor me falta toda vocación de violencia comprendí sin embargo que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que ese tiempo comparable a las épocas iniciales del izlamo del cristianismo exigía hombres nuevos individualmente mis camaradas me eran odiosos en vano procuré razonar que para el alto fin nos congregaba no éramos individuos aseveran los teólogos que si la atención del señor se desviara un solo segundo de mi derecha mano que escribe esta recaería en la nada como si la fulminaran fuego sin luz nadie puede ser digo yo nadie puede probar una copa de agua o partir un trozo de pan sin justificación para cada hombre esa justificación es distinta yo esperaba la guerra inexorable que probaría nuestra fe me bastaba saber que yo sería un soldado de sus batallas alguna vez temí que nos defraudaran la cobardía de Inglaterra y de Rusia el azar o el destino tejió de otra manera mi porvenir el primero de marzo de 1939 al oscurecer hubo disturbios en Tilsit que los diarios no registraron en la calle detrás de la sinagoga dos balas me atravesaron la pierna que fue necesario amputar días después entraban en bohemia nuestros ejércitos cuando las sirenas lo proclamaron yo estaba en el sedentario hospital tratando de perderme y de olvidarme los libros de Schopenhauer símbolo de mi vano destino dormía en el reborde de la ventana un gato enorme y fofo en el primer volumen de Parerga un palipomena releí que todos los hechos que pueden ocurrir a un hombre desde el instante de su nacimiento hasta de su muerte han sido prefijados por él así toda negligencia es deliberada todo casual encuentro una cita toda humillación una penitencia todo fracaso una misteriosa victoria toda muerte un suicidio no hay consuelo más hábil que el pensamiento de que hemos elegido nuestras desdichas esa teología individual nos revela un orden secreto y prodigiosamente nos confunde con la divinidad qué ignorado propósito cabile me hizo buscar ese atardecer esas balas y esa mutilación no el temor de la guerra yo lo sabía algo más profundo al fin creí y entender morir por una religión es más simple que vivir con plenitud batallar en éfeso contra las fieras es menos duro miles de mártires oscuros lo hicieron que ser Pablo siervo de Jesucristo un acto es menos que todas las horas de un hombre la batalla y la gloria son facilidades más ardua que la empresa de Napoleón fue la de Rasko-Nikov el 7 de febrero de 1941 fui nombrado subdirector del campo de concentración de Ternofiz el ejercicio de este cargo no me fue grato pero no pequé nunca de negligencia el cobarde se prueba entre las espadas el misericordioso el piadoso busca el examen de las cárceles y del dolor ajeno el nazismo intrínsecamente es un hecho moral un despojarse del viejo hombre que está viciado para vestir el nuevo en la batalla esa mutilación es común entre el clamor de los capitanes y el vocerío no así en un torpe calabozo donde nos tienta con antiguas ternuras la insidiosa piedad no en vano escribo estas palabras la piedad la piedad por el hombre superior es el último pecado de Zaratrusta casi lo cometí lo confieso cuando nos remitieron de Breslau al insigne poeta David Jerusalén era este un hombre de cincuenta años pobre de bienes de este mundo perseguido negado vituperado había consagrado su genio a cantar la felicidad creo recordar que Albert Suerkel en la obra Dijunt Derzeit lo equipara con Whitman la comparación no es feliz Whitman celebra el universo de un modo previo general casi indiferente Jerusalén se alegra de cada cosa con minucioso amor no comete jamás enumeraciones catálogos aún puedo repetir muchos hexámetros de aquel hondo poema que se titula Se Yang pintor de tigres que está como rayado de tigres que está como recargado y atravesado de tigres transversales y silenciosos tampoco olvidaré el soliloquio de Sincrans habla con el ángel en el que un prestamista londinense del siglo XVI vanamente trata al morir de vindicar sus culpas sin sospechar que la secreta justificación de su vida es haber inspirado a uno de sus clientes que lo ha visto una sola vez y a quien no recuerda el carácter de Chiloc hombre de memorables ojos de piel cetrina de barba casi negra David Jerusalén era el prototipo de judío sefardí si bien pertenecía a los depravados y aborrecidos a Chetnazim fue severo con él no permití que se me ablandaran ni la compasión ni su gloria fui muy severo con él yo había comprendido hace muchos años que no hay cosa en el mundo que no sea germen de un infierno posible un rostro una palabra una brújula un aviso de cigarrillos podrían enloquecer a una persona si ésta no lograra olvidarlos no estaría loco un hombre que continuamente se figurara el mapa de Hungría determiné aplicar ese principio al régimen disciplinario de nuestra casa a fines de 1942 Jerusalén perdió la razón el primero de marzo de 1943 logró darse muerte ignoro si Jerusalén comprendió que si yo lo destruí fue para destruir mi piedad ante mis ojos no era un hombre ni siquiera un judío se había transformado en el símbolo de una detestada zona de mi alma yo agonicé con él yo morí con él yo de algún modo me he perdido con él por eso fui implacable mientras tanto giraban sobre nosotros los grandes días y las grandes noches de una guerra feliz había en el aire que respirábamos un sentimiento parecido al amor como si bruscamente el mar estuviera cerca había un asombro y una exaltación en la sangre todo en aquellos años era distinto hasta el sabor del sueño yo quizá nunca fui plenamente feliz pero he sabido que la desventura requiere paraísos perdidos no hay hombre que no aspire a la plenitud es decir a la suma de experiencias de que un hombre es capaz no hay hombre que no tema ser defraudado de alguna manera de ese patrimonio infinito pero todo lo ha tenido mi generación porque primero le fue deparada la gloria y después la derrota en octubre o noviembre de 1942 mi hermano Friedrich pereció en la segunda batalla de el Al-Main en los arenales egipcios un bombardero aéreo meses después destrozó nuestra casa natal otro a fines de 1943 mi laboratorio acosado por vastos continentes moría el tercer Reich su mano estaba contra todos y las manos de todos contra él entonces algo singular ocurrió que ahora creo entender yo me creía capaz de apurar la copa de la cólera pero en las heces me detuvo un sabor no esperado el misterioso y casi terrible sabor de la felicidad ensayé diversas explicaciones no me bastó ninguna pensé me satisface la derrota porque secretamente me sé culpable y sólo pude rendirme el castigo sólo puede redimirme el castigo pensé me satisface la derrota porque es un fin y yo estoy muy cansado pensé me satisface la derrota porque ha ocurrido porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son que fueron que serán porque censurar o deplorar un solo hecho real es blasfemar del universo esas razones ensayé hasta dar con la verdadera se ha dicho que todos los hombres nacen aristóteles o platónicos ello equivale a declarar que no hay debate de carácter abstracto que no sea un momento de la polémica de aristóteles y platón a través de los siglos y latitudes cambian los nombres los dialectos las caras pero no los eternos antagonistas también la historia de los pueblos registra una continuidad secreta Arminio cuando degolló en una ciena la de las legiones de Faro no se sabía precursor de un imperio alemán Lutero traductor de la Biblia no sospechaba que su fin era forjar un pueblo que destruyera para siempre la Biblia Christoph Zutlinde a quien mató una bala moscovita en 1758 preparó de algún modo las victorias de 1914 Hitler creó luchar por un país pero luchó por todos aún por aquellos que agredió y detesto no importa que su yo ignorara lo sabía su sangre su voluntad el mundo se moría de judaísmo de esa enfermedad del judaísmo que es la fe de Jesús nosotros le enseñamos la violencia y la fe de la espada esa espada nos mata y somos comparables al hechicero que teje un laberinto y que se ve forzado a errar en él hasta que al fin sus días o a David que juzga a un desconocido y lo condena a muerte y oye después la revelación tú eres aquel hombre muchas cosas hay que destruir para edificar el nuevo orden ahora sabemos que Alemania era una de esas cosas hemos dado algo más que nuestra vida hemos dado la suerte de nuestro querido país que otros maldigan y otros lloren a mí me regocija que nuestro don sea orbicular y perfecto se cierne ahora sobre el mundo una época implacable nosotros la forjamos nosotros que ya somos su víctima qué importa que Inglaterra sea el martillo y nosotros el yunque lo importante es que rija la violencia no las serviles timideces cristianas si la victoria y la injusticia y la felicidad no son para Alemania que sean para otras naciones que el cielo exista aunque nuestro lugar sea el infierno miro mi cara en el espejo para saber quién soy para saber cómo me portaré dentro de unas horas cuando me enfrente con el fin mi carne puede tener miedo yo no fin la espera por Jorge Luis Borges el coche lo dejó en el 4004 de la calle del noroeste no habían dado las nueve de la mañana el hombre notó con aprobación los manchados plátanos el cuadrado de tierra al pie de cada uno las decentes casas del balconcito la farmacia contigua los desvaídos rombos de la pinturería y ferretería un largo y ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente el sol reverberaba más lejos en unos invernáculos el hombre pensó que esas cosas ahora arbitrarias y causales y en cualquier orden como las que se ven en los sueños serían con el tiempo si Dios quisiera invariables necesarias y familiares en la viviera de la farmacia se leía en letras de loza Breslauer los judíos estaban desplazando a los italianos que habían desplazado a los criollos mejor así el hombre prefería no alternar con gente de su sangre el cochero le ayudó a bajar el baúl una mujer de aire distraído o cansado abrió por fin la puerta desde el pescante el cochero le devolvió una de las monedas un pinteng oriental que estaba en su bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo el hombre le entregó cuarenta centavos y en el acto sintió tengo la obligación de orar de manera que todos se olviden de mí he cometido dos errores he dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación precedido por la mujer atravesó el San Juan y el primer patio la pieza que le habían reservado daba felizmente al segundo la cama era de hierro que el artífide había deformado en curvas fantásticas figurando ramas y pámpanos había asimismo un alto ropero de pino una mesa de luz un estante con libros a ras del suelo dos sillas desparejas y un lavatorio con su palangana su jarra su jaboneta y un potellón un mapa de la provincia de Buenos Aires y un crucifijo adornaban las paredes el papel era carmesí con grandes pavos reales repetidos de cola desplegada la única puerta daba al patio fue necesario variar la colocación de las sillas para dar cabida al baúl todo lo aprobó el inquilino cuando la mujer le preguntó cómo se llamaba dijo Villari no como un desafío secreto no para mitigar una humillación que en verdad no sentía sino porque ese nombre lo trabajaba porque le fue imposible pensar en otro no lo sedujo ciertamente el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia el señor Villari al principio no dejaba no dejaba la casa cumplidas unas cuantas semanas dio en salir un rato al oscurecer alguna noche entró en el cinematógrafo que había a las tres cuadras no pasó nunca de la última fila siempre se levantaba un poco antes del fin de la función vio trágicas historias del AMPA estas sin duda incluían errores estas sin duda incluían imágenes que también lo eran de su vida anterior Villari no las advirtió porque la idea de una coincidencia entre el arte y la realidad era ajena a él dócilmente trataba de que le gustaran las cosas quería adelantarse a la intención con que se las mostraban a diferencia de quienes han leído novelas no se veía nunca a sí mismo como un personaje del arte no le llegó jamás una carta ni siquiera una circular pero leía con borrosa esperanza una de las secciones del diario de tarde arrimaba a la puerta una de las sillas y mateaba con seriedad puesto los ojos en la enredadera del muro de la inmediata casa de altos años de soledad le habían enseñado que los días en la mayoría tienden a ser iguales pero que no hay un día ni siquiera de cárcel o de hospital que no traiga sorpresas que no sea al trasluz una pared de mínimas sorpresas en otras reclusiones había cedido a la tentación de contar los días y las horas pero esta reclusión era distinta porque no tenía término salvo que el diario una mañana trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari también era posible que Villari ya hubiera muerto y entonces esta vida era un sueño esa posibilidad lo inquietaba porque no acabó de entender si se parecía al alivio o a la desdicha se dijo que era absurda y la rechazó en días lejanos menos lejanos por el curso del tiempo que por dos o tres hechos irrevocables había deseado muchas cosas con amor sin escrúpulo esa voluntad poderosa que había movido el odio de los hombres y el amor de alguna mujer ya no quería cosas particulares solo quería perdurar no concluir el sabor de la hierba el sabor del tabaco negro el creciente filo de sombra que iba ganando el patio eran suficientes estímulos había en la casa un perro lobo ya viejo Villari se amistó con él le hablaban español en italiano y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez Villari trataba de vivir el mero presente sin recuerdos ni previsiones los primeros le importaban menos que las últimas oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia que el tiempo está hecho por ello es que este se vuelve pasado enseguida su fatiga algún día se pareció a la felicidad en momentos así no era mucho más complejo que el perro una noche lo dejó asombrado y temblando una íntima descarga del dolor en el fondo de la boca ese horrible milagro recurrió a los pocos minutos y otra vez hacia el alba Villari al día siguiente mandó buscar un coche que lo dejó en el consultorio dental del barrio del once ahí le arrancaron la muela en ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas otra noche al volver del cine sintió que lo empujaban con ira con indignación con secreto alivio se encaró con el insolente le escupió una injuria a soez el otro atónito dio una disculpa era un hombre alto joven de pelo oscuro y lo acompañaba una mujer del tipo alemán Villari esa noche se repitió que no los conocía sin embargo cuatro o cinco días pasaron antes de que saliera a la calle entre los libros del estante había una divina comedia con el viejo comentario de Andreoli menos surgido por la oscuridad curiosidad que por un sentimiento del deber Villari acometió la lectura de esa obra capital antes de comer leía un canto y luego en orden riguroso las notas no juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales y no pensó que Dante lo hubiera condenado al último círculo donde los dientes de Hugo Lino roen sin fin la nuca de Ruggeri los pavos reales del papel carmesí parecían destinados a alimentar pesadillas tenaces pero el señor Villari no soñó nunca con una glorieta monstruosa hecha de inextricables pájaros vivos en los almacenes soñaban un sueño de fondo igual y de circunstancias variables dos hombres y Villari entraban con revólveres en la pieza y lo agredían al salir del cine o eran los tres a un tiempo el desconocido que lo había empujado o lo esperaban tristemente en el patio y parecían no conocerlo al fin del sueño él sacaba el revólver del cajón de la inmediata mesa de luz y es verdad que en ese cajón guardaba un revólver y lo descargaba contra los hombres el estruendo del arma lo desperzaba pero siempre era un sueño y en otro sueño tenía que volver a matarlos una turbia mañana del mes de julio la presencia de gente desconocida no el ruido de la puerta cuando la abrieron lo despertó altos en la penumbra del cuarto curiosamente simplificados por la penumbra siempre en los sueños del terror habían sido más claros vigilantes inmóviles y pacientes bajo los ojos como si el peso de las armas los engorbaran Alejandro Villari y un desconocido lo habían alcanzado por fin con una seña les pidió que esperaran y se dio vuelta contra la pared como si retomara el sueño lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron o porque menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo o guardarlo sin fin o y esto es quizá lo más verosímil para que los asesinos fueran un sueño como ya lo habían sido tantas veces en el mismo lugar a la misma hora en esa magia estaba cuando lo borró la descarga fin Emma Zunz por Jorge Luis Borges el 14 de enero de 1922 Emma Zunz al volver de la fábrica de tejidos Tampuch y Lovental halló en el fondo de San Juan una carta fechada en el Brasil por la que supo que su padre había muerto la engañaron la engañaron a primera vista el sello y el sobre luego la inquietó la letra desconocida nueve diez líneas borroneadas querían colmar la hoja Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Vague un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia un tal Feino Fain del río grande que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto Emma dejó caer el papel su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas luego de ciega culpa de irrealidad de frío de temor luego quiso ya estar en el día siguiente acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin recogió el papel y se fue a su cuarto furtivamente lo guardó en un cajón como si de algún modo ya conociera los hechos ya había empezado a vislumbrarlos tal vez ya era la que sería en la creciente oscuridad Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Emanuel Mayer que en los antiguos días felices fue Emanuel Zunz recordó veraneos en una chácara cerca de Cualeguay recordó trató de recordar a su madre recordó la casita de la nuz que le remataron recordó los amarillos los ángeles de una ventana recordó el auto de prisión el oprobio recordó los anónimos con él suelto sobre el desfalco del cajero recordó pero eso jamás lo olvidaba que su padre la última noche le había jurado que el ladrón era Lovental Lovental a Aron Lovental antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños Emma desde 1916 guardaba el secreto a nadie se lo había revelado ni siquiera su mejor amiga Elsa Husten quizá rehuía la profana incredulidad quizá creía en el secreto era un vínculo entre ella y el ausente Lovental no sabía que ella sabía en Mazums derivaban ese lecho íntimo un sentimiento de poder no durmió aquella noche y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana ya estaba perfecto su plan procuró que ese día que le pareció interminable fuera como los otros había en la fábrica rumores de huelga Emma se declaró como siempre contra toda violencia a las seis concluido el trabajo fue con Elsa un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta se inscribieron tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la revisación con Elsa y con la menor de las confus discutió que el cine irían el domingo a la tarde luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara en abril cumpliría 19 años pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico de vuelta preparó una sopa de tapioca y unas legumbres comió temprano se acostó y se obligó a dormir así laborioso y trivial pasó el viernes 15 la víspera el sábado la impaciencia la despertó la impaciencia no la inquietud y el singular alivio de estar en aquel día por fin ya no tenía que tramar y que imaginar dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos leyó en la prensa que el Nordshank de Malmo salpará esa noche del dique 3 llamó por teléfono al ofental insinuó que decenaba comunicar sin que lo supieran las otras algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecer le temblaba la voz el temblor convenía a una de la tora ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana Emma bajó hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Confus los pormenores del paseo del domingo se acostó después de almorzar y recapituló cerrados los ojos el plan que había tramado pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le depararía sin duda el sabor de la victoria y la justicia de pronto alarmada se levantó y corrió al cajón de la cómoda lo abrió debajo del retrato de Milton don Sill donde la había dejado la antenoche estaba la carta de Fein nadie podía haberla visto la empezó a leer y la rompió referir con alguna realidad los hechos de esa tarde será difícil y quizá improcedente un atributo de lo infernal es la irrealidad un atributo que parece mitigar sus errores y que los agrava tal vez como hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba como recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Mazún repudia y confunde Emma vivía por Almagro en la calle Liniers nos consta que esa tarde fue al puerto acaso en el infame paseo de julio se vio multiplicada en espejos publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos pero más razonable es conjeturar que al principio erró inadvertida por la indiferente recofa entró en dos o tres bares vio la rutina o los manejos de otras mujeres dio al fin con hombres de North Hartan de uno muy joven temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro quizá más bajo que ella y grosero para que la pureza del horror no fuera mitigada el hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zanjuan y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo en el que abría una vidriera con los ángeles idénticos a los de la casa de la luz y después a un pasillo y después a una puerta que se cerró los hechos graves están fuera del tiempo ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir ya porque no parecen consecutivas las partes que lo forman en aquel tiempo fuera del tiempo y en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces pensó en más una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito pensó no pudo no pensar que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían lo pensó con débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo el hombre sueco o finlandés no hablaba español fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él pero ella sirvió para el goce y él para la justicia cuando se quedó sola Emma no abrió enseguida los ojos en la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta romper dinero es una impiedad como tirar el pan Emma se arrepintió apenas lo hizo un acto de soberbia y en aquel día el temor se perdió en la tristeza de su cuerpo en el asco el asco y la tristeza la encadenaban pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse en el cuarto no quedaban colores vivos el último crepúsculo se agravaba Emma pudo salir sin que lo advirtieran en la esquina subió a un lacros que iba al oeste eligió conforme su plan el asiento más delantero para que no le sirvieran la cara quizá le confortó verificar en el insípido trajín de las calles que lo acaecido no había contaminado las cosas viajó por barrios decrecientes y opacos viéndolos y olvidándolos en el acto y se apeó en una de las bocacalles de Guarnes paradójicamente su fatiga venía a ser una fuerza pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin a Arón novental era para todos un hombre serio para sus pocos íntimos un ávaro vivía en los altos de la fábrica solo establecido en el desmantelado arrabal temía a los ladrones en el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio nadie lo ignoraba un revólver había llorado con decoro el año anterior la inesperada muerte de su mujer una gaus que le trajo una buena dote pero el dinero era su verdadera pasión con un íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo era muy religioso creía tener con el señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones calvo corpulento enlutado de que vedos ahumados y barba rubia esperaba de pie junto a la ventana el informe confidencial de la obrera Emma Zuns la vio empujar la verja que él había entornado a propósito y cruzar el patio sombrío la vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró los labios de Emma Zun se atareaban como los de quien reza en voz baja cansados repetían la sentencia que el señor Lofental oiría antes de morir las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zuns desde la madrugada anterior ella se había soñado muchas veces dirigiendo el firme revolver forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana no por temor sino por ser un instrumento de la justicia ella no quería ser castigada luego un solo balazo en la mitad del pecho rubricaría la muerte de Lofental pero las cosas no ocurrieron así ante a Aarón Lofental más que la urgencia de vengar a su padre Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello no podía no matarlo después después de esa minuciosa deshonra tampoco tenía tiempo que perder entre atrelerías sentada tímida pidió excusas a Lofental invocó afuera de delatora las obligaciones de la lealtad pronunció algunos nombres dio a entender otros y se cortó como si la venciera el temor logró que Lofental saliera a buscar una copa de agua cuando este incrédulo de tales espavientos pero indulgente volvió del comedor Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver apretó el gatillo dos veces el considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto el vaso de agua se rompió la cara la miró con asombro y cólera la boca de la cara la injurió en español y en itis las malas palabras no cejaban Emma tuvo que hacer fuego otra vez en el patio el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre emanó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa Emma inició la acusación que había preparado he vengado a mi padre y no me podrán castigar pero no la acabó porque el señor lovental ya había muerto no supo nunca si alcanzó a comprender los ladridos tirantes le recordaban que no podía aún descansar desordenó el diván desabrochó el saco del cadáver le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría con esas y con otras palabras ha ocurrido una cosa que es increíble el señor lovental me hizo venir con el pretexto de la huelga abusó de mí lo maté la historia era increíble en efecto pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta verdadero era el dono de mazuns verdadero el pudor verdadero el odio verdadero también era el ultraje que había padecido solo eran falsas las circunstancias la hora y uno de los dos nombres propios fin historia del guerrero y la cautiva por jorge luis borges en la página 278 del libro de la poesía bari 1942 croce abreviando un texto latino del historiador pablo diácono narra la suerte y cita el epitafio de drogoftul estos me conmovieron singularmente luego entendí por qué fue drogtult un guerrero lombardo que en el asedio de ravena abandonó a los suyos y murió defendiendo la ciudad que antes había atacado los raveneses le dieron sepultura en un templo y compusieron un epitafio en el que manifestaron su gratitud contempsit caros dum nos amat ile parentes y el peculiar contraste que se advertía entre la figura atroz de aquel bárbaro y su simplicidad y bondad terribilis viste faciesmente benignus longaque robusto pector barba fuit tal es la historia del destino de drogftul bárbaro que murió defendiendo a roma o tal es el fragmento de su historia que pudo rescatar pablo el diácono ni siquiera sé en qué tiempo ocurrió si al promediar el siglo seis cuando los lombardos desolaron las llanuras de italia si en el ocho antes de la rendición de ravena imaginemos este no es un trabajo histórico lo primero imaginemos sub especie a eternitai a drogftulf no al individuo drogftulft que sin duda fue único insobornable todos los individuos lo son sino al tipo genérico que de él y otros muchos como él ha hecho la tradición que es obra del olvido y de la memoria a través de una oscura geografía de selvas y de ciénagas las guerras lo trajeron a italia desde las márgenes del danubio y del elba y tal vez no sabía que iba a astir y tal vez no sabía que guerreaba contra el nombre romano quizá profesaba el arrianismo que mantiene que la gloria del hijo es reflejo de la gloria del padre pero más congruente es imaginarlo devoto de la tierra de Erzta cuyo ídolo tapado iba de cabaña en cabaña en un carro tirado por vacas o de los dioses de la guerra y del trueno que eran torpes figuras de madera envueltas en ropa tejida y recargadas de monedas y ajorcas venía de las selvas inextricables del jabalí y el uro era blanco animoso inocente cruel leal a su capitán y a su tribu no al universo las guerras lo traen a Ravenna y ahí ve algo que no ha visto jamás o que no ha visto con plenitud ve el día y los cipreses y el mármol veo un conjunto que es múltiple sin desorden veo una ciudad un organismo hecho de estatuas de templos de jardines de habitaciones de gradas de jarrones de capiteles de espacios regulares y abiertos ninguna de esas fábricas lo sé lo impresiona por bella lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja cuyo fin ignoramos pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal quizá le basta ver un solo arco con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas bruscamente lo ciegue lo renueva esa revelación la ciudad sabe que en ella será un perro o un niño y que no empezará siquiera a entenderla pero sabe también que ella vale más que sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas de Alemania Drogdulf abandona los suyos y pelea por Rávena muere y en la sepultura graban las palabras que él no hubiera entendido no fue un traidor los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos fue un iluminado un converso al cabo de unas cantas generaciones los longobardos que culparon al transfuga procedieron como él se hicieron italianos lombardos y acaso alguno de su sangre al tíger pudo engendrar a quienes se engendraron a Alghieri muchas conjeturas cabe aplicar al acto de Drogdulf la mía es la más económica si no es verdadera como hecho lo será como símbolo cuando leí el libro de Krauss la historia del guerrero esta me conmovió de manera insólita y tuve la impresión de recuperar bajo forma diversa algo que había sido mío fugazmente pensé en los jinetes mongoles que querían hacer de la China un infinito campo de pastoreo y luego envejecieron en las ciudades que habían anhelado destruir no era esta la memoria que yo buscaba la encontré al fin era un relato que le oí alguna vez a mi abuela inglesa que ha muerto en 1872 mi abuelo Borges era jefe de las fronteras norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe la comandancia estaba en Junín más allá a cuatro o cinco leguas uno de otro la cadena de los fortines más allá lo que se denominaba entonces la pampa y también tierra adentro alguna vez entre maravillada y burlona mi abuela comentó su destino de inglesa desterrada en este fin del mundo le dijeron que no era la única y le señalaron meses después una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza vestía dos pantas coloradas e iba descalza sus crenchas eran rubias un soldado le dijo que otra inglesa quería hablar con ella la mujer asintió entró en la comandancia sin temor pero no sin recelo en la cobriza cara pintarrajeada de colores feroces los ojos eran de ese azul desgarrado de los ingleses llaman gris el cuerpo era ligero como de cierva las manos fuertes y huesudas venía del desierto de tierra adentro y todo parecía quedarle chico las puertas las paredes los muebles quizá las dos mujeres por un instante se sintieron hermanas estaban lejos de su isla querida y en un increíble país mi abuela anunció alguna pregunta la otra le respondió con dificultad buscando las palabras y repitiéndolas como asombrada de un antiguo sabor hacía quince años que no hablaba el idioma natal y no le era fácil recuperarlo dijo que era de George Seik que sus padres emigraron a Buenos Aires que los había perdido en un malón que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo a quien ya había dado dos hijos y que era muy valiente eso lo fue diciendo en un inglés rústico entre verano de araucano o de pampa y detrás del relato se vislumbraba una vida feral los toldos de cuero de caballo las hogueras de estiércol los festines de carne hecha moscada o de vísceras crudas las sigilosas marchas al alba el asalto de los corrales el alarido y el saqueo la guerra el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos la poligamia la hediondez y la magia a esa barbarie se había rebajado una inglesa movida por la lástima y el escándalo mi abuela la exhortó a no volver juró ampararla juró rescatar a sus hijos la otra le contestó que era feliz y volvió esa noche al desierto Francisco Borges moriría poco después en la revolución del 74 quizá mi abuela entonces pudo percibir la otra mujer también arrebatada y transformada por este continente implacable un espejo monstruoso de su destino fin un espejo de su destino